Vamos a iniciar grabación después de esto, así que vamos con el intro, amigos. Ok, a ver, ahí va el intro. Y bueno, bienvenidos a un Ceno Show más. Bonito lunes a todos. ¿Cómo están, amigos? Aquí está nuestro querido amigo Javi, Mario y David. Y estas son nuestras redes sociales. Aquí está, la voy a poner. Ahí están, por si nos quieren seguir. Ahí están nuestras redes sociales para que puedan seguirnos en Instagram. Recuerden que tenemos Twitch. Estamos streameando, cada quien tiene un horario. Ahí pueden ir viéndolo. Y bueno, vamos a comenzar con esto, porque es un Ceno Show. Aquí está bien, la cortinilla hermosa. Ahí está. Bueno, amigos, ahora sí. ¿Qué los trae este lunes por aquí, amigos? Es bueno verlos. ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo han estado, amigos? Gran lunes. Javi me platicó de una película que vio este film, Chingotzilla. Platicanos un poco de Chingotzilla. Uf, vamos directo a lo bueno. Primero, ¿qué me lo pueden ver? ¿En Netflix? ¿No está en Netflix? No, no sé si está en Netflix. Yo la tengo en Blu-ray. Ay, perdón. Bueno, es que lo admito, lo admito. Es bonito con edición de películas, pero pues casi nadie hace eso. Ahorita. Hay que preguntarle a nuestro guau. Ah, sí, pues yo también le voy a enseñar aquí mi Godzilla. Está aquí, voy a enseñarlo. Ah, sí, pues yo también le voy a enseñar mi Godzilla. Yo también me voy a sacarme el Godzilla. Así de, miren. Ahí está, miren, ahí está, miren, mi Godzilla. Y no solamente tengo Godzilla, tengo justamente Mecha Godzilla que pelea contra este Godzilla. Entonces, ahí tengo la parejita que está aquí. Ah, mira, él tiene su Godzilla de Bandai. Su Charizard. Mira, ahí están, ahí están, miren. Se pelean y se abrazan porque son amigos. Ahí está. Y se besan también. Como Javi. Sí, Mario. Así. Ahí está. Porque les encanta el inter-especie. Así que, bueno, déjenme regresar mis monos dentro de mi PC Gamer. ¿Esta? Porque obviamente si no tiene monos dentro, no es PC Gamer. Ahí está. Ahí está. Espero no se chingue la grabación de lo que estoy haciendo. Así que. Y solamente desconecté la tarjeta de video. Exacto, sí. Solamente quité los fines del conector de 8 que va la tarjeta de video. Pero bueno, amigos, exactamente. Sí, lo saqué de su galito. Así que, bueno. ¡Ay, se cayó Godzilla! Ni modo. A ver, lo ratito lo levanto. Bueno, bueno. Está bien, amigos. ¿Cómo están? Cuéntenme. ¿De qué estamos hablando esta hermosa mañana de lunes? Pues, miren, yo quería abrir con el tema de todos nuestros actores favoritos que se han tenido que ir por la puerta de atrás. Por andar de hocicones. Ok. Y otras cosas. ¿Otras cosas? Son varios. Creo que en estos días se juntaron varios casos. En estos años. En estos años. De un punto para acá. Todo lo inició el director este de Guardianes de Galáctica. ¿Cómo se llama? James Gunn. Taika Waititi. Jaime. Y bueno, es que además la noticia esta de que... ¿Cómo se llama? Caladun. ¿Caladun? La luchadora de la... ¿Esta madre? La de la señora Mamey de Star Wars, el Mandarina. Buen, buen, buen personaje. Sí, hay medios que todavía como que traen el lag y lo siguen poniendo como noticia nueva. Pero se inundó internet con esa... Sí, porque sí, porque esto fue de la semana pasada. Y aparte porque no solo la destruyeron de Mandalorian, la destruyeron de su agencia de actores. O sea, dijeron, llégale mi hijita, porque aquí no te quedé un poco de juego. Que ahí es que sí es un tema, porque sí firmas contratos y sí está en juego la imagen de la empresa para la que trabajas. Pero también creo que ya llegar a ese extremo de cancelar y básicamente arruinar la vida profesional de alguien, creo que está exagerado. Bueno, es que en ese sentido... Yo desconozco muchos detalles de su forma de pensar de la señora, pero... Entonces, te vota a Trump, ¿no? Sí, justamente. O sea, es que la cuestión es que ya era de las que estaban promoviendo activamente que Trump le habían robado la elección. Y que tenían que ir a hacer su desvergue que hicieron en el Capitolio, güey. Entonces, el pedo es de que aquí ya no es tanto corrección política per se. Que siempre hay un poco de... Bueno, aquí no es corrección política, es más política dura, ¿sí? Pero aquí el pedo es que si tú apoyabas y decías, sí, tomen el Capitolio, sí es algo muy ilegal. Porque sí se toma como un golpe de estado de alguna manera. Pues sí. Hay un cargo en específico. Estás incitando a las bases. Si se quieren informar más, hay un canal de YouTube de un abogado que se llama Legal Legal, que es muy bueno. Me gusta mucho. O sea, si les gusta el contenido tipo Game Theory o el Dr. Mike, él es el equivalente, pero abogado. De hecho, creo que tiene un episodio con... con MatPat. Ándale. Esa mero. Gina, 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 Bobina, Babina, Lulina. Gina Carano, Gina Carano. Carano. Sí. Caradun. Pero la cuestión es que sí, o sea, lo que ya hizo sí puede ser catalogado como... Plotting. O sea, como que estaba... Incitando. Planeando. Incitando a las bases. Sí. Entonces, igual sí está algo extremo porque... Bueno, es que también hay que ver, ¿no? Hasta qué punto lo que nos dices, ay, pobrecita. Pero pues es porque ella está en una franquicia que pues todos queremos. Tiene un personaje que es muy... Y además su personaje se ganó nuestro cariño en una temporada... En capítulos, en pocos capítulos de la primera temporada. Yo creo que sí, 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 porque no he visto la segunda. Solamente hablamos de la primera. No, pero ya tenía la lagrimita de que estuvo en el bote y ya sabía que había matado a un par de cristianos. Ah, sí, sí, exacto. Totalmente, sí se lo creo, ¿eh? O sea, sí. Es cabrona, es super cabrona. Esa nos parte la madre a todos los de aquí. Y después despidieron a una que no usa casco, entonces sí va a estar cañón. Sí, porque si hubieran despedido al otro... Simplemente no la vuelven a sacar. O sea, se queda en su planeta y ya nada más no la vuelven a sacar. Ajá, pues lo más seguro. Uf, la mamadesis. O dar una excusa como, no sé, se fue de vacaciones, güey, y ya no la vamos a volver a ver. Hasta que aprenda la lección, dice. Ya, ya. Nada más tienen que decir eso. No, pues después de lo que pasó con este... Pero... Con... En los eventos del Mandaloriano, la promovieron a algo de la Nueva República. A gerente capital. A mandaron, a ver si ya puso la marrana. La volvieron bibliotecaria, entonces pues no tiene como mucha vida social, se la pasa encerrada, entonces... Pues sí, está triste, pero pues ni modo. Ok. Pero, ¿qué piensas? A ver, con la mano dura con la que quiere crear su imperio... Bueno, el imperio Disney ya existe desde siempre. Pero con el que quiere llevar todo su desmadre al siguiente nivel, ¿no? Porque, o sea, les toca desde estos actores que ves en pantalla hasta la gente que hace doblaje. La gente que nada más está prestando su voz para hacer doblaje a otros idiomas, también le está yendo del nabo. Sí, exacto. O del actor este español. De Quicksilver, ¿no? Que quiteó o algo así que... ¡Ay, yo soy el que! Soy la voz oficial de Quicksilver y voy a salir en Wandavision. Es que mira, que creo que... Esa no es corrección política, eso es sermón. No, no, no. Estoy refiriendo a que Disney en general está agarrando parejo y es como de que primero están mis intereses. Y ya después, si quieres pedir una disculpa, sí, pero igual vete a la chingada. Pues sí, pero... O sea, es que mira, yo lo entiendo, sí, se siente gacho. Es que tú lo ves de afuera y dices, ah, no manches, lo despidieron por una tontería, ¿no? Dijeron, ay, pobrecito, no pasa nada. Pero en sí, pues es que si firmas algo, o sea, por más que quieras, o sea, por más que tú que seas una mamada, pues es que ya valió madre. Y es que ahí es muy difícil. O sea, es... Yo tengo entendido que... Te escucho muy bajito, Mario, ¿por qué no te escuchas tan bajito? Ah. Ah, listo, perfecto, ya, ya. Ya, te escuchas bajito. Yo entiendo que Disney sí tiene una súper política con todos sus actores, o sea, no pueden... Sí tienen que ser como panes de Dios, o sea, no pueden hacer sus locuras, porque sí los tiene bien acá, bien acá. O sea, les promete fama, pero básicamente es un trato con el diablo. Ya vas a tener la fama del mundo, pero vas a tener que limitarte a muchas cosas que hacías antes de esta fama, mi rey. Sí, los Jonas Brothers, ¿no? No, Miley Cyrus. Porque nosotros somos el del poder. Ahora, sí entiendo, o sea, lo del... El spoiler sí está cabrón, ahí sí es... Sí es ese wey, ese mamó, ¿eh? Es que también, aguanta, antes de continuar, yo creo que es porque no entendió que salen tal vez como... Como por capítulos, o sea, semanalmente van saliendo y dicen, ah, como es como en Netflix, lo suben todos. Seguro ya los vieron y ya saben que salgo. Y entonces seguro ahí, ah, no mames, que no salen todos de ajalón. Sí, exacto. Se le acabó su prueba gratis. Sí, exacto, se le acabó su prueba de un mes. Ni puta idea de qué pasa. No, pero mira, igual, yo creo que él sí tenía que saberlo, güey. Simplemente le ganó el mames de decir, yo estoy en esto que a la gente le está gustando. Y no sé qué se esperará salir del quinto. Y pues también, también cómo culparlo en esta época donde los videos de reacciones y ve todos los easter eggs que hay. O sea, es un grupo de fans que se pone a ver cada fotograma, a ver dónde chingados pueden ver el spoiler. Entonces, este, pues, yo creo que normalmente, pues, si no, a nadie le importaría si le hubiera subido eso. Pero como que alguien lo vio y, ah, espérate, este es el güey que hace la voz de Quicksilver. No, es como. Y es que, vuelvo a lo mismo. O sea, sí, ok, spoileo, pero neta como para correrlo. Es que, mira, la cuestión es de que los, ah, perdón, Mario. Eh, lo, bueno, ahí sí yo creo que sí, porque sí debe haber un contrato. Aparte, no es cualquier spoiler. Pero yo creo cuando, por cierto, spoiler para la gente que no ha visto WandaVision. Spoiler de. Spoiler. Todo esto debía salir antes. A mí no me han spoilerado de ningún meme, pero bueno, no importa. Este, cuando salió esa escena yo sí grité, güey, grité, muy cabrón. Entonces, sí es un spoiler fuerte. Es como el último capítulo de The Mandalorian, casi, casi. De alguna manera, porque si esa parte ya te lo hubieran cagado y habías dicho, ah, ok, bueno, vale. Y aún así te vas emocionado, pero aún así ya sabrías. Pero. Que también para aclararle a los evidentes, los spoilers que se hacen en el podcast van en función de lo que hemos visto nosotros. Si ya lo vimos nosotros, vamos por hecho de que el mundo ya lo vio. Sí, exacto, perdón, perdón si no lo han visto. Pero por Seal. Sí, exacto, se nomenó y desesperó por Seal. Yo ya vi hasta, hasta el último capítulo que ha llegado, este, Mandalorian, ¿no? Este, WandaVision, el último capítulo que salió, ya lo vi. O sea, son cinco, ¿no? Van cinco, mañana sale, digo, son cinco, el viernes salió el sexto, que aún nadie ha visto. Ah, entonces. Me falta el compromiso con ese manejo del tiempo y el espacio. Pero de Mandalorian no lo has visto, ¿verdad? Ah, en la segunda temporada no. O sea, ya sé qué pasa. O sea, entiendo el spoiler, porque incluso ya scrolleando YouTube ves cosas. Pero, pero, no sé cómo pasa y aún sigo emocionado por lo que va a pasar. Entonces, no hay problema. Hoy en día los spoilers, yo creo que te aguantan máximo una semana. Sí, 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 sí. Una semana estás pidiendo mucho. Vivimos en una era, los spoilers ya, ya ni siquiera es como cosa de que te desconectes de redes sociales. O sea, una vez, un spoiler se escribió en un cielo, en un avión. Ya es, ya está muy difícil. Sí, o sea, también a mí me apoyaron este, Quitsilver. Una semana, no mames, salió el capítulo final de The Mandalorian y salió a las doce de la noche del jueves. Y el viernes estaba en Facebook que ya había putos spoilers y yo no entendía nada, gracias a Dios, no entendí nada hasta que lo vi. Sí, y eso me pasó a mí ahorita con la aparición de Quitsilver. O sea, yo había visto un título y el Quitsilver, pues obviamente de Fox, ¿no? Entonces fue como, o sea, ¿cómo va a salir? Pero no supe cómo, o sea, solamente vi la imagen, vi medio, leí el título, scrolleando en YouTube y fue como, ah, ok. O sea, ya lo esperaba, no sabía cuándo iba a pasar, pero sabía qué iba a pasar. Ah, miren, justamente después de esa escena, estuvo chido. Creo que ahí Vision se ve muy chistoso, la neta. No, 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 ahí no le creo nada. No manches, Iván. Esos ocho minutos finales del capítulo están... Sí. A mí me encantó, bueno, antes de que entremos ya a hablar. Ok. Yo quiero hacer mención de, mi hermano tiene una habilidad para hacer spoilers, güey. Sí. Pero, cabrana, porque, haz de cuenta, yo creo que el peor momento en el que alguien te puede spoilear un momento es justo antes de que esto pase. ¿Me explico? O sea, porque estábamos viendo la serie y él ya te había spoileado. No, lo estábamos viendo juntos y sale el momento en el que tocan y yo volteo y digo, no mames, ¿quién es? Y ya se ve por atrás y veo el pelo de gris y yo, no mames, es Pietro y mi hermano, ¿pero cuál? Y es como de, güey, solo hay dos, o sea, básicamente me lo spoileaste. Y ya, pero fue como tres segundos antes de que cambié y yo, oh, güey. Sí conozco a alguien que hace eso. Que estábamos en el cine y decía, va a ser su papá y su esposa. Y era su papá y la cosa. ¡Ah! Ahí se ve bien raro. Ahí se ve galán, ¿no? Sí, el pato es galán. Galán no sería la palabra más... La palabra que ocuparía en esa imagen. Pues yo sí me lo cuento. Ahí sí, ahí sí le doy. Ahí sí le doy. Este, esta nerd dijo, ah, ¿te pareces alguien del último capítulo de World Vision? Y yo, ah, ¿me está confundiendo con Peter Evans? Y de pronto, no, me está confundiendo. Pone Norm. No, ¿te parece con el negrito que sale ahí en la serie? Que no me acuerdo cómo se llama. No, me está confundiendo con un video de review, güey. Con la voz de un video de review. Ah, no. Entonces, ya me trasladó ya el capítulo y dije, ¿con quién? ¿Con quién me confundió esta nerd en el capítulo? Y salió este... Y dije, no, mami. Ay, qué gracia, güey. No, eso no, güey. ¿Y qué ventana sienten que se abren con...? Ok, bueno, a ver. O sea, ¿ya vamos a hablar de Wandavision? No, pero mejor empecemos hablando de todo Wandavision y termina... Y al final, ¿y qué es lo que vas a invocar? Yo quiero empezar preguntándole a Seal qué le pareció la serie así en orden. ¿En orden? O sea, ¿qué me pareció verla así en orden? Pues miren, yo venía un poco mermado por algunos, no spoilers, sino comentarios que había escuchado por ahí. Unos decían, pues está bien, está rara, no se le entiende, no sé qué está pasando, la estética está rara, el humor está raro. O sea, como que todo, así como los comentarios de las personas diciendo, eh, o sea, ¿qué les pareció? Fue como, ok, como que me la pintaron de una forma en que no iba a gustarme, ¿no? Pero, ajá, no tenía expectativa de nada. No sé si eso influenció mucho en cómo la viví, pero ver el primer capítulo, a mí me pareció muy, muy, muy bueno. O sea, yo lo vi y me pareció así, dije, ah, no mames, o sea, fue como, al principio dije, no estoy entendiendo un poquito, porque dije, ok, esto no sé qué está pasando, más o menos. Obviamente, tal vez los que no han leído los cómics, tal vez se sienten un poquito más confundidos de lo que está pasando. Pero alguien que ya más o menos sabe la historia de los cómics es como, ah, ok, esto está pasando por esto. Pero el primer capítulo fue bastante bueno, o sea, yo diría que fue flojo, fue raro, fue como, fue bueno, o sea, abrió bien, porque al final te deja ver que hay un misterio atrás de todo esto. Y fue lo que, ah, y aparte, esas pequeñas escenas donde como que rompen la cuarta pared, por así decirlo. O sea, en su realidad, bueno, en realidad de ellos, este, es como, te pone tenso, o sea, si es como, güey, o sea, esto, o sea, incluso la ambientación es como, güey, tú te sientes incómodo, incluso con, porque eso es lo que quiere que sientas en ese punto. Entonces, me pareció bien, o sea, creo que cada capítulo, o sea, no puedo decir que tengo un capítulo, este, favorito en particular, creo que fue como, muy bien, muy bien, mejor, mejor. Entonces, ahorita solamente me ha parecido buena la serie, o sea, sí tienes que dar por hecho muchas cosas, como, ay, cómo pasa esto, o sea, cómo Vision puede, puede, este, este, quitarle el trance a uno y después volverse a oponer y no saber qué está pasando. Y pequeñas cositas así, que si no le prestas atención, lo disfrutas. O sea, si, si, si toman la serie como es, es un producto para toda la familia, o sea, porque, porque no es un producto clavado para los, a los, a los fans del cómic, pero, pero, y es un poquito más masivo para que cualquiera que no entienda, no entienda nada de cómics, pero haya visto mínimo algunas películas, puedan conectar con esta serie, creo que está bien, o sea, si omite ciertas cosas, es una buena serie. O sea, yo lo veo por todos lados, está bien, hasta ahorita me ha parecido bien, cómo lo han llevado, y me ha, me ha gustado que ha sido uno por uno, porque me dio tiempo alcanzarlo, si no, pues si ya lo, si no ya todos lo hubieran visto, tal vez yo también lo hubiera acabado de ver. Ya, ahorita ya me han echado la serie. Sí, exacto, entonces, pero sí, en general, en general bien, o sea, la disfruté, estos días que la estuve viendo, la disfruté, la neta. Sí, o sea, mira, a mí justamente lo que me gusta mucho de, de Wandavision en general, así hablando, a mí, yo, yo, hasta cierto punto de vista estoy extrañando. Hasta el capítulo cuatro, cinco, creo. Cinco, ok. ¿Cómo? O sea, que ya puedes aventarte de hablar lo que quieras. No, sí, justamente. Sí, algo, por cuento. O sea, no literal, que te quites el calzón y nos platiques. O sea, encuérdate, al desnudo. No, o sea, lo primero que quiero decir es, a mí me gustaron muchísimo los primeros tres episodios, o sea, toda la estética de ir cada episodio centrándose como en una década diferente y ver cómo va avanzando. Se me hizo muy cool, pero sobre todo cómo dentro de ese tributo a las rom-coms de esa época, cómo empezaban a meter. O sea, me gustó porque, la verdad, un problema del universo cinemático de Marvel, en general, es que llegó un punto donde hay una fórmula preestablecida que, a mí ya, a mí ya me había cansado. O sea, me, me, yo, está la fórmula Iron Man, que es como, ah, el origen del superhéroe, luego tiene tal, y tiene que pelear al final con una versión mala de él. Pues sí, el camino del ebre, pues, prácticamente, que se ha estado repitiendo. Y lo último que les pasé fue como, ok, ahí está Black Panther, wey, ok, ya es lo último, pero, pues, obviamente, ellos han tenido que evolucionar, ¿no? Y buscando, este, opciones más dinámicas. O sea, si lo piensas, Ant-Man es una película de robo, básicamente. Sí. Este, Guardianes de la Galaxia, y es una especie, o sea, tienen que andarle metiendo algo más porque después de 20 películas ya necesitan cambiarlo. A mí me gustó porque esta es la primera vez que te meten un verdadero, pues, misterio. Y un poco de terror, ¿no? Porque pensas, ay, wey, ¿a poco el, a poco el, el superhéroe se está pasando de verga, ¿no? Entonces, todo en ese sentido, a mí me gusta mucho. O sea, los pequeñas pistas que te dejan, por ejemplo, cada, cada episodio tenemos estos como comerciales. Donde cada comercial es una parte del pasado de Wanda, porque el primero me parece que es este, el tostador Stark. Está, Stark, después dos de Hydra. Es como una bomba, que es cuando, la bomba que mató a los papás de Wanda. Está luego, el, el reloj, el reloj es Stoker, que es el vato que convirtió a Wanda y a Pietro. Exacto, de Hydra. En humanos. Ajá. El jabón. Hicimos mutantes. Solamente, lo, lo único que no supe fue el jabón. El último. Jabón Hydra. No, no, el jabón Hydra, no, no, no. No, la toallita que limpiaba, la toallita. La toallita se llama Tuellita Lagos, porque en Civil War. O en Red Madre, en Civil War. Ah, ah, ok. Por eso, toallas lagos para los desastres que no querías causar. Ah, fíjate, ese sí fue el que, fue, 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 fue el que no, el que no entendí. Muy bien, está bien. Ahora tiene todo el sentido, porque ¿dónde he visto eso? Eh, pues en realidad es jabón Hydra, que es básicamente porque Hydra fue la que le dio los poderes. Sí. Y luego el eslogan es como, para que te escapes a una tierra donde, tu, tu tierra de ensueños, que es lo que está haciendo ella ahorita. Entonces, ah, ah, bueno, por cierto, yo quiero hablar del mejor cameo de este, de, en el cuarto episodio, donde se nos armó más o menos qué chingados estaba pasando. Ajá. Ajá. Yo te debo mencionar, mi cameo favorito es el del detective Wu. Ah, el detective Wu. Ok, ok. Él es este, este, ¿te acordaste del Wu? Sí, exacto, Wu, muchas cosas. No, el detective Wu, él sale en Ant-Man 2. Sí, exacto, en Ant-Man 2, sí, sí, sí. Me mamó que él se presenta con un truco de magia, saca su tarjeta. Y aprendió. Sí que se le aprendió. Es que ese vato me da mucha risa, güey. Es chistoso, es chistoso, es chistoso. Es muy chistoso. Aparte, si quieren volver a ver el último episodio, el vato cuando va por café es el vato más feliz del mundo. Sí, de hecho, y aparte también de dónde sacaron el café. Oye, hasta dónde fueron para por el pinche café, pero bueno. Sí, quién sabe. Porque era de marca, o sea, era de marca. Y donde yo entendía, estaban a las afueras del pueblo y conectaba a las afueras de otro pueblo. O sea, estaba en medio de la nada prácticamente. Eastview, el otro pueblo. Sí, está bueno, güey. Empiezan a ver bronquillas entre super heroínas, ¿no? Ves que hay una escena en donde le dicen, ah, pero es que a Thanos se lo pudo haber chingado. Sí, ese comentario. Estamos hablando de mí, ¿sí? Que por cierto, ahí quiero hacer un pequeño paralelo. Ajá. Porque, bueno, hay varias cosillas. Cuando Wu está escribiendo en su pizarrón las pistas, que estoy como yo buscando qué chingos se está pasando. Ajá. En el pizarrón tiene escrito Skrulls. O sea, dando a entender que la gente normal de a pie ya sabe que existen los Skrulls. Ajá. Entonces, aquí hay algo raro porque cuando esta, o sea, bueno, Mónica Rambeau, la detective, Ajá, sí. Ella es la niña que sale en Capitana Marvel. Sí, exacto. La hija de esta tipa. Entonces, suponemos que ella... La de cáncer es la que sale en Capitana Marvel, que es la mamá. Sí, exacto, que es la mamá. Y justamente ahora la cosa es que es un poquito que empecé a hacer sentido. Cuando ella llega y le dicen, cuando menciona lo de Capitana Marvel, y David tiene razón, ella como que se emputa cuando mencionan a Capitana Marvel. Sí, o sea, no me toquen a mi Dios, dice. Y eso me recuerda que en Spider-Man Lejos de Casa, cuando Nick Fury, que ese Nick Fury es en realidad un Skrull también, le dicen, ¿y por qué no llamamos a Capitana Marvel? Y él ni siquiera la menciones. Entonces, empiezo a pensar, porque en Marvel ya dijeron que van a hacer... Que Disney la va a despedir. Que Disney la va a despedir. Ya sonaron sus campanas. Ni madre, ni madre. Ella es su golden girl. Ok. A ver. Es la capillosa. A ver, que se defienda, dice Mario. A ver, a ver qué pasa. No, güey, súper guay fue esa morra, güey. A mí me encanta abrir la... Sí. Ajá, pero no tiene muchos amigos dentro del Marvel, ¿verdad? Sí, de hecho... Nadie afuera del Marvel se apoya a Capitana Marvel. Y en la puta adentro, ¿qué pasó? Es que no sé, la neta. Yo también soy fan, respeto la chamba. Pero porque no la conozco. O sea, puede que sí sea muy... Exacto, o sea, sí, o sea, puede que sea bien buen pedo, pero en todo lo que... Bueno, no en todo, pero sí en como... En esta actitud que tiene, la siento demasiado, no sé. O sea, a mí sí me cae mal, pero tampoco es como, ah, córranla, ¿no? Pues está bien en su papel, porque Karen Danvers es odiosa en los cómics. Y también aquí. Entonces, pues, está bien. Ajá, no, no, sí. Bueno, hace poco hay un canal también muy bueno en YouTube que se llama como Charisma on the Man. Y él básicamente es un vato que se pone a analizar cómo son ciertas figuras carismáticas. Y en un... Y tiene todo un video de ensayo explicando por qué a la gente le caga Brie Larson. Brie Larson, ok. Pero Brie Larson. Y es que el pedo es que como que ella, cuando entró al universo cinemático de Marvel, como que agarró a esta persona de chica empoderada. El pedo es de que ella colisionó en chingo con las otras personalidades de la gente cuando la entrevistan. ¿A qué me refiero? Haz de cuenta que la entrevistan con Chris Hemsworth, ¿no? Están los dos en un panel. Y Chris es un vato que está dando su entrevista y él es como de... Uf, la capillosa. No, ok. Sí. Este va a ser guapa. Bueno, es que yo tengo un cross con ella desde Scott Pilgrim. Sí, también. Es por eso. Me encanta cuando cantan. Me refiero a Black Sheep. Black Sheep. Sí, está bien buena. Ok. O sea, que lo bueno de Javi es que Javi perdón a las personas siempre y cuando estén buenas. Exacto. Ya me estoy evaluando operarme para papá. Para que lo peleen. O sea, que lo peleen. Perdón a ti. Exacto. Por eso Mario me caí bien. Sí, de hecho, la imaginación de Javi es tan poderosa que convierte a Mario en Bill Larson. O sea, ahí está, mira. Ahí está. Así lo ve. Animal Crossing. Sí, le gusta mucho Animal Crossing. Bueno, el punto es de que el pedo es de que ella tiene como que su persona es de tratar de como ganar terreno. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, lo tienes con Chris Hemsworth y están haciendo una entrevista y dicen no, y qué tal sus extras, qué piensan, ¿no? Y Chris, no, 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 la verdad, no sería yo nada sin mi extra, la verdad, yo lo aprecio mucho. Y Bill Larson quiere hacer la broma de, ah, es que yo no tengo, yo hago mucho. No, no, es que dijo, ah, ¿qué no todos hacemos nuestras propias escenas de acción? Y es que era, que ese es el problema, normalmente se habría sido una broma, el pedo es de que ese tipo de personalidad con el, hace cuenta que el humor que quiere usar este Chris Hemsworth es bajarme al nivel de mi extra para que vean que no soy muy diferente y eso es muy carismático y ella se quiere, o sea, nunca se ve bien cuando alguien se está como bajando al nivel de otra persona y llega alguien más y lo quiere pisotear. O sea, no se ve bien que alguien te quiera pisotear. Y ella misma tiene, tiene entrevistas donde sí se ve más carismática, yo creo que es más o menos como la persona que se quiso usar últimamente. Digo, al final, miren, nadie, ninguno de nosotros la conocemos, tal vez es una pinche odiosa de verdad. Tal vez es en desmadre como nosotros. Ajá, exacto, exacto. Cuando agarras solo a Seal, Seal es la persona más amable del mundo en sus streams, pero cuando está con nosotros, manda la verga a todos, güey. Sí, sí. Cuando hablamos de las proposas, no, pinches culos. Exacto, sí, sí. Y aquí, aquí yo entro en algo, o sea, a mí me cae bien, ya porque es una gran actriz, y no, a mí me vale madre, me vale madre lo que haga en su vida personal o como trata de verdad, güey, y mientras hagas una buena chamba, me dice, sí, güey, haz una buena chamba, haz una buena actuación y me cae, este Bruce Willis es medio culé a veces con las personas en los sets, pero, güey, a mí me encanta, me encanta su actuación, me encanta como es, me encanta su forma de ser. Esa diferencia es que con Tom Cruise, que ese además, ese vato además es un sueño. Lo acaba de confinar, David, es el sueño de... Los niños, hace sus propias... Él arruinó la momia, él solito arruinó la momia con su sueño. Pues sí, güey, se le perdona, se le perdona a mi Tom Cruise, un besito. Aparte ya quisieras verte tú así a sus cincuenta y tantos años. Yo quise haberme... Sí, ajá. Yo de Don David Sean todavía tengo ahí como cosillas que todavía me causan ahí como intriguilla, como el tema de la vecina, la vecina como intrigosa. Ajá, sí. Le dieron a los niños y que fue como de, ¿quieres que repita la escena otra vez? ¿O desde aquí? Aparte porque también a Wanda ya le vale más también mostrar sus poderes con ella. Porque ya le vale, pero parece que ella llegó como de... desde afuera. O sea, ella como que también tiene poleles. Poleles, sí. Ella como que llegó como a... Como a controlar el... Sí, en teoría ella... Bueno, no, es que... Spoilers, no, creo que no sea buena. Creo que no es buena idea, ¿verdad? O sea, más o menos ya se sabe quién es, pero pues... Es que es spoiler. Es que creo que a Mario no le gustan los spoilers. Yo lo pienso por esa parte de que su actitud es como ya muy despreocupada. Porque cuando tienen todos los papeles de algunos ciudadanos que ya más o menos ubicaron, todos tienen como su identificación, un cuadrito con su identificación o su licencia, algo así. Y la foto de esa morra no tiene todavía información de quién es. Entonces por ahí... ¡Guau! ¡Qué buen ojo! Sí, y tampoco ha salido su esposo, del que siempre habla. ¡Qué diablos! ¿Cómo se fijan en esas cosas? Es que yo lo veo como seis veces. Ya lo vi una vez con mis papás en español, luego lo vuelvo a ver en inglés. Y además es la única vecina que está hablando con el negrillo ese y que el negro es el... Bueno... El negro... Ok. Es que el señor es negro, pero... El señor afroamericano, el señor afroamericano. El señor afroamericano. El personaje está como sacado de pedo con la conversación con la vecina esta. Es como de... ¡Oh! Sí, Visión. No pasa nada. Y la otra es así como de... Sí, ya le conté y qué. ¿Cuál es tu pedo? Y es como de... Sí, esa señora... Es algo, tiene algo. Curiosamente, ella encontró a Perrito muerto. Sí, pero ella lo mató. O sea, ve cómo sale así con... O sea, como que le encontraron, levanta con el... Sí. Estaba muerto, estaba comiendo plantitas y es como de... Ella no puede pagar todo... Ella no pudiera pagar todo el perrito. Sí, es que en teoría tú más o menos te haces a la cabeza... Exacto. Entonces a la cabeza de más o menos qué es lo que va a pasar. Pero pues, como que lo vas a disfrutar. O sea, por ejemplo, yo trato de tal vez no pensar... En quién va a ser. Sino simplemente dejar que me sorprenda... Porque siento que la disfruto más y... Si no pienso en quién va a ser, ¿no? Simplemente dejo que la historia me lleve. Porque pues en teoría... En teoría, si quieren saber qué pasa, amigos... Vayan a leer el cómic y van a más o menos saber cómo es el pedo. Pero pues sí es un poquito... Sí está siendo... Pues diferente. Pero sí mínimo se están tomando la decencia de como que... Sí, de tomarlo en base... Ándale, esa, esa, mero, ahí está. Yo es lo que hago. O sea, yo intento no informarme de más. Porque luego ya te arruinas las sorpresas. O te arruinas muchas cosas. Y... O... O esperas que pase algo y no pasa. Y te decepcionas de que no pasa lo que... Ok, iba a abrir un tema, pero creo que mejor... Basado en lo que dijiste, mejor no lo hago. Mejor, ok, ok. Ajá, yo intento... Yo en este tipo de series que todo el mundo es como... Ya leí el manga, ya leí el cómic, ya leí el libro, y ya sé lo que va a pasar, y sé quién se va a morir, y sé quién va a aparecer, y sé quién va a aparecer, y sé quién va a aparecer, y sé quién va a aparecer. Y qué mal pedo, qué mal pedo, porque hace ratito estábamos hablando de Shingeki no Kyojin, y yo no, es que ya sabía esto, y él se va por dentro y está de... Shingeki no, no, no lo dije por dentro, te dije, ah, vale madre, si este güey ya leí el padre. No, no, espérate, nunca, nunca spoileé a nadie, güey. Pero si revivé, este... Bueno, ok, me encanta, el punto es, este... Ya no, si revivé, no me digas, no, 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 yo sí quiero estar en la Lela, o sea, yo quiero disfrutar la serie, no, no estoy como ustedes, que nadie 20 veces se está viendo cada detalle. Me va a esperar que acabe y después ya voy a ver toda la... Mario no puede ver a detalle tantas series, de todas las que ve. Sí, no, sí, aparte, para mí es imposible, este, ver dos o tres veces un mismo capítulo para encontrar cuáles cosas, porque, pues, ve demasiadas cosas a la vida. Si está viendo los detalles y los easter eggs, se puede perder tres, cuatro capítulos de vampiros. Exactamente, exactamente, de vampiros diarios. Es que, bueno, también aquí es, hay que entrar un poco a la cultura de los análisis de episodios, porque es que está cabrón, güey, o sea, terminas de ver el episodio y como dos horas después de que salió, y hay un vato de, pues, diez cosas que te perdiste, WandaVision y yo. Sí, porque nosotros estamos diciendo cosas que hemos visto desde que empezó la serie hasta ahorita, que es como que un mes, pero sí, lo que dice Javi es muy cierto, el canal este de Mr. X... El Mr. X, un saludo, estás invitado, vení cuando quieras, aquí es tu casa. Dos minutos después de que acabó el episodio, ya tiene un video arriba de, seguramente también les dan afectos a los citados y demás. A lo mejor. Pero mucho dato. Y yo no puedo hacer un cenotope en dos semanas y esos culeros en dos horas. En dos horas ya lo tienen. Pero, güey, pero, 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 es que ellos respiran eso, viven eso. Eso sí, eso sí, lo chido fue que Javi me explicó los comerciales, yo creí que eran muy, muy, muy random. ¿Sí? ¿En serio? Que la tostadora se la habían robado a los de Mad Men, porque es la misma. Sí, de hecho, sí, y ese meme sí lo vi, ese meme sí lo vi. ¿Sí lo viste? Sí. ¿Ese meme? Sí, sí. ¿David puedes buscar la tostadora de WandaVision y la tostadora de Mad Men? Sí, hay un meme de eso. O no sé si será en un grupo muy on the ground de esos memes, que solamente les da risa a los que les da risa y no lo explotan, porque pues obviamente no llega. Pero bueno, ahí está. Bueno, guau. Pero sí, no, está, está, está cañón, está, ahí está él. Está padre ese tostador, güey, realmente. Sí, está chido. Yo, yo lo único que tengo así chido en mi cocina es una guaflera de Bob Esponja. Mira. Mayo tiene una guaflera, digo. El pancito tiene la forma de Bob Esponja. Yo tengo la tostadora de Sonic. Tengo, tengo dos tostadoras. O sea, deja, te mando, y ya funciona, sí. Te mando la tostadora de... Ah, y no, y aparte, este, la animación 2D que hubo de unos cintos estuvo bien bonita, la neta. Hermoso. Cuando Vision se come el chicle. Ajá, sí. Este episodio me mató de risa. Estuvo chido, la neta, a mí me gustó, me gustó bastante. No hay problemas con los dos primeros episodios, pero porque creo que yo no tengo alma. Tal vez, es lo más seguro. Pues no es tu humor, güey, la neta es este pastelazo. O sea, a mí es casi nostalgia. Es que yo, a mí mi programa favorito de ese estilo era el Supergente 86. Es lo que yo dije a aquella vez, es que no me parece, este, una razón suficiente porque mi mamá era fan de esas cosas. Y lo vio, y dijo, what the fuck. Pues quién sabe. Es cuestión de apreciación, yo creo, o sea, cada quien lo, 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 es muy subjetivo. Cuando tienen más backtrack de todo lo de este universo. Sí. Igual porque a mis jefes les gustó, pero ellos, entre que les gustaban las series viejitas. Ahí está, ahí está la tototora de Mad Men. Ah, ya no. De Guadalajara. Se la maté en Whatsapp a... Ok. Y son exactamente iguales. Sí. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito es lo bonito, señores. Mad Men, Mad Men, una serie recomendada, por favor, véanla. Ay, miren, estamos viendo todas las conversaciones. Eh, conversaciones. Uy, los packs que estamos viendo, eh. Sí, te despedimos. Sí, exacto. Pero bueno, ahí está, ahí está eso. Así que póngale pausa, póngale pausa al video y lean cada con qué persona estaba hablando, David. En el, ahí. Siguiente tema. Ok, bueno, a ver, después, siguiente tema. Godzilla Contra. Mi número de tarjeta. Gracias, Mario. Grandiosas ideas. Exacto. De modo. A ver, yo que iba a saber que de pronto ibas a quitar la imágenes y se va a ver toda la competencia. Sí. Ya fue tu pedo. Dice Mario, tú firmaste un contrato. Ahí está. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de Godzilla Contra Kong. Ya tenemos ganador. Es Godzilla. Claro, güey, ya huevo. Bueno, ya sabemos todo, es secreto a voces. Sí. Que esto va a ser en escenario Batman v Superman. Sí, exacto. Marta. Marta. ¿Por qué dijiste ese nombre? Van a ser Godzilla y Kong Contra Mechagodzilla. Ajá. Exacto, sí. Que está chido porque a mí me gusta ver cómo se ve Mechagodzilla imaginado por los gringos, güey. Está chido, sí. El diseño, o sea, es que Mechagodzilla original tiene su encanto. Sí, exacto, sí, sí, sí. Pero me gustaría ver cómo se lo reimaginan. Exacto. Y aquí tenemos a Mechagodzilla. Aquí le voy a traer el... Antes de profundizar. Aquí está. Lo pueden ver ahí. Como gente de arte, como dicen. ¿Qué opinan del diseño de los Transformers? Yo creo que es demasiado, güey. A mí me gusta. Puedo decir que a mí me gusta. No, en el número uno me encantó. Pero yo creo que es demasiado. O sea, tienen demasiados detalles dentro. Pero las películas han sido tan malas que enterraron la primera muy cañosa. Sí. Ese, yo lo digo porque, por ejemplo, me acuerdo, creo que es la 2 cuando están peleando. Es que tienen tantos detalles, este... Que no parece así. ¿Optimus? No, parece que un chingo de metal está pegándose. O sea, no sabes qué está pasando hasta que uno se levanta y... Ay, ¿y quién es ese? Aparte, muchos diseños son muy olvidables. O sea, Optimus, pues obviamente Optimus es Optimus. Pero literal, cualquier Decepticon podría ser... Sí, cualquiera. Yo pasé un buen rato sin saber quién era el malo en las películas. Sí. Es un avioncito. A la hora que es bípedo, se parece un chingo a Megatron. Sí, o sea, sí, es como un mini Megatron. O sea, es un mini Megatron. Sí, creo que Ailes falló. Hablando de Godzilla y Kong, esa madre ya básicamente estudió y ya se resignó a que eso lo van a estrenar en servicio de streaming. Sí, ya, por fin. Yo creo que la primera que se está aventando así ya, full, a aventar todos los estrenos en este tipo de servicios es HBO Max. ¿El cual no lo tenemos? Y principalmente Warner, ¿no? Que ahí va a estar... Warner y Soprata. Ahí está Wonder Woman. Ahí estará Space Jam. Ahí estará Kong. La Liga de la Justicia. Liga de la Justicia de Zack Snyder. Es que... Que ya se estrena el siguiente mes, marzo. Ok. Bueno, a ver, vamos a hablar del Snyder. Primero quería hablar de los servicios estos de streaming. Ok, a ver, vamos con los servicios de streaming. A ver. Porque también está el tema de que Disney va a poner todos los contenidos que no puede poner en Disney Plus porque son muy groseros en el servicio este que se va a llamar Star. Y que tiene que costar... O sea, tiene su costo aparte, ¿no? Oye. Qué poca madre. ¿Es neta? Bueno, para empezar, del modelo Disney de... Voy a estrenar una película, pero si la quieres ver un mes antes, te cobro 300 bolas. Ahí sí se ponen a chingar a su madre porque... Qué bien que no lo hicieron con Soul. Pero lo quieren hacer con Raya. Esta nueva película de... De los Disney Studios, que es este... Raya y el dragón, no sé si lo han visto. Ah, y también lo quieren... Están evaluando muy seriamente hacerlo con... Este... Black Widow. Pues yo... Es que... Es que... Ah, está complicado. Sí. Mira. Black Widow debió haber salido como sea. Como Mulan. Es que no sé. Es que... Es que mira. O sea, la neta... Hay que ser sinceros. Verlo en streaming no es lo mismo que verlo en el cine. No. Obviamente. Obviamente. A menos de que tengas un home theater bien cabrón. O las bocinas. Una pantalla, un monitor. Lo puedes apreciar. Y consume esas cosas en su celular. Exacto. Y la gente que lo va a consumir en su celular mientras está chambeando. No es lo mismo en el gimnasio. Pues va... Pero... Pero... Obviamente no verías una película ahí. O sea, ves tus series. Tues esas cosas. No es el Snyder Scott en el gimnasio en el teléfono. Ahí quita la ventana. Debo decir que sí vi películas en el gimnasio. Pero... Pero que no tienes ganas de ir a ver al cine. Pues... Que estaba de Netflix. Como digamos... Vi la de... Vi... Vi toda la serie de... Ay Dios. ¿Cómo se llama? La de... Paranormales... De tecnología... Ah, chinga. ¿Black Mirror? Black Mirror. Vi todo Black Mirror. No, no. ¿Cas a fantasmas? Black Mirror... Como las series de televisión... Están hechas para verse en la pantalla chica. O sea, hay una diferencia muy... Ah, vi las tres de... En la pantalla más chiquita. Vi las tres de Godzilla animadas. Ah, las animadas, sí. Ah, bueno. También se presta. También se presta. Están muy fumadas. Sí. Ví todo Full Metal Mal que me hizo el gimnasio propio. Ok, bueno. Pero se presta. Se puede. Sí, porque... Es que es el tipo de películas. No es lo mismo. O sea, porque por ejemplo... No sé. Interestelar. O sea, ¿cómo puedes decir? Hay gente que dice... Yo la vi, soy feliz, viéndolo en el Blu-ray. Y hay gente a la que... No sé. Que no le gusta la buena vida. O sea, simplemente... Ay, güey, me encanta despertar con dolor de espalda y ver interés en el celular, güey. No sé. Pero... Hoy tengo ganas de hacerme daño o lo voy a ver en mi celular. O sea, yo por eso no creo... El cine, tal vez como lo conocíamos antes, sí se va a acabar, yo creo. Pero yo creo que vaya a desaparecer, güey. O sea, yo creo que siempre va a haber un lugar porque siempre va a haber como de... No sé. La próxima película de Tarantino la quiero ver en el cine. Godzilla contra Kong la voy a ver en el cine, aunque sea la cuarta vez que la vea. Sí, es que... Y ese es el punto. Es que lo difícil es... Hay muchas películas que las proyectan en el cine y es como... Güey, esto lo pude haber visto en mi casa sentado. No valía la pena gastar tanto en el cine, ¿no? Pero el problema es... ¿Qué película sí vale la pena y qué película no? Ese es el problema. Yo creo que va a ser difícil decidir... ¿Se congeló, Javi? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se trabó del coraje. Se trabó del coraje, pero bueno, es el punto que... Ah, mira. ¿Tudo de matar? ¿Tudo de matar? ¿Yo por qué sabes? ¿Tudo de matar? De plus, stars. Pero Latinoamérica. Bueno, va a ser padre de familia. Sí, para ser justos, obviamente Disney tenía que hacer esta división entre contenidos. Porque no veo... No veo lógico terminar de ver Mulan. Y después aventar un futuro de matar. O Deadpool. O no, o no. Simplemente termino de vernos Cenicienta y me paso a ver padre de familia, ¿no? Así. Sí, entonces sí sería... Creo que sí fue, pero se va a hacer una mamada que creo que van a cobrar, ¿no? O sea, va a ser otro servicio. Yo digo, bueno, yo... Adiós, Javi. Yo creo que vivo en una utopía y este... Y Javi nos rompió. Nos fragmentó. No, nos fragmentó, Javi. Y aquí creo que Javi hablaría con su comunismo. Híjole, pero ahora no se... Tenía que incluirlo en el precio que ya pagamos. Ah, espera, 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 espera. Es que ahorita... Es que lo que tú no sabes... Es que ustedes se ven bonitos y lo pueden ver bien. Pero al Javi, al irse, rompió la Matrix y ahora están... Se ve la mitad de tu cara y la mitad de la mitad de la mitad de cara de Mario. Y la mitad de tu... Un tercio de ti y un tercio de Mario. Entonces... Dice que se actualizó su computadora. Entonces, este, pues... Pues prácticamente se rompió. Pero el problema es que si comienza a moverle, cuando regrese Javi va a tener que... Cambiar. Entonces... Entonces creo que vamos a estar un rato así. Por desgracia, ahorita hasta que regrese Javi. ¿Quieres que apague mi computadora? Digo, ¿mi cámara? No, no la apagues. O bueno, si quieren pueden apagarla. Nada más mi cámara se va a ver, pero... ¿Ya se arregla algo? No, no se va a arreglar. Necesita regresar Javi. Si no regresa Javi, no. Se arregla como en Discord. Ajá. Sí, aquí si no regresa Javi, no se arregla. Entonces, pues... Mejor prende tu cámara. Aunque te veas mitad y mitad. Mira, Mario joven, ¿eh? Mario joven. Está muy cabrón, ¿no? Sí. Ya tienes que tener Netflix. Disney Plus. Es que ese es el pedo. Star Wars. Sí. Y es que date cuenta... Amiga, date cuenta. Cuando tenías cable... Te dolía el codo pagar los canales extra. Sí. Y ahora lo estás haciendo. Bajita la brisa, lo estamos haciendo. Bueno, no todos, pero sí. En HBO que decíamos, no mames, es que está bien caro. Y luego nada más por ver Game of Thrones, ahorita muchos ya lo van a empezar a hacer. Porque ya te trae lo que viene. Sí. Ah, porque además del de HBO ya prometieron que para el año que entra va a salir otra serie de spin-off de Game of Thrones. Sí, la precuela. Sí, la precuela. Donde por fin sabemos cómo Odor se transforma en Odor. Y va a caer esa madre, te digo, todo lo de los superhéroes de DC. Ajá, porque cuando ya se dio HBO para eso. O sea, también va a llegar pesado. Y es que también muchos contenidos que ya tenía en Netflix, como que Netflix les abrió el camino a todos estos güeyes, y poco a poco los dueños han ido acaparando lo que era suyo y se lo están quitando ya a Netflix. Sí, es como, oye, ¿por qué estás monetizando lo que yo hice? Venga pa' acá, ya tengo mi servicio. Oye, pendejo, si tenemos un chingo de IPs chingonas, ¿por qué no hacemos nuestro propio servicio? Ajá. Y dan en la madre a todo, la neta. Por eso, el pro tip es, hagan que cada uno de sus roomies tenga un servicio diferente y se lo comparten en la televisión de la sala y listo. Y en sus computadoras y todo. Ah, ya llegó Javi, ya se volvió a romper la Matrix, déjenme arreglo todo otra vez. Ajá. Pero llegó. Ah, llegó a congelarse de nuevo. No, ya llegó, ya llegó. ¿Eh? ¿Qué pasó? Pues, pues, ¿qué quieres que te diga, güey? ¿Evil Gates, güey? Me preocupé. ¿Estás regañando Mario? No, güey, solo me preocupé por ti. No te preocupes. Mire, para que vean que esto es totalmente en vivo, amigos. No es, no hay pantalla verde, no hay nada, no hay nada malo. Híjole, ya se ve hermoso Javi, lo voy a dejar así. Javi, ¿tú vas a contratar Starfly? No, puta madre, es que tienen los Zinsons, güey. Es que, exacto, te pegan, yo quiero ver los Zinsons, o sea, la neta quiero verlos. Ahí seguramente van a meter Logan. Sí. Va a estar ahí Dead. La tengo en Blu-ray, güey, ya chingarás. También es así, también la tengo en Blu-ray, entonces. Deadpool. Pero los Zinsons, güey. Ay, no, tú ibas arriba y yo iba abajo. Es que mira. Ahí está, listo, ya. Se arregló como se pudo, listo. Ya es un abuso, güey, ya es un abuso y hay que enseñarles con nuestras carteras, güey. O sea, cuando saquen su mamada de, ay, pues vamos a sacar la nueva película, pero por 400 bolas la puedes ver antes que todos. Es como, ah, ¿por qué me hago así chingas a tu madre? Mejor. Exacto. Me sale más barato que hagas eso, Disney. Pues estaba viendo que creo que Cinépolis Plus, este mes o el que viene, iba a tener este, la de Wonder Woman. Ayer. 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 Bolas. Es que, es que también al cine, ¿por qué no se puso las peces? Dijo, oigan, si ya estamos teniendo el derecho de, 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 de comprar estas madres, ¿por qué a lo mejor pongamos el derecho de, de transmitirlas por nuestra plataforma? Y ya tenemos, entonces, ya tenemos. Pero si lo hacen. ¿Sí? Yo tengo la aplicación de Cinépolis Click. Y. Yo sí la rento. Que podría estar anunciando aquí, obviamente. Este, sí, que se podrían estar promocionando. Y, de hecho, desde el viernes ya puedes rentar Wonder Woman 1984. Pero, ¿por cuánta lana? Es lo que voy a ver. Es que, mira, el único pedo es de que si no es, no es una, para rentarlas solo lo puedes hacer desde la web. Por alguna razón no lo puedes hacer desde el celular. Pero ahorita te doy el dato duro. Ahorita te doy el duro. Ok, ok. Que también ese es un tema, ¿eh? Porque también los cines están, ya están agonizando. Sí. Que estaba, lo que platicaba en el desayuno en la familia. Es de que el año pasado todo lo, el tema de la pandemia fue como de aguantar vara. Y uno que otro negocio que moría y demás. Pero ya los grandes están empezando a caer en este 2021. Y así va a ser, ¿eh? O sea, vamos a empezar a escuchar que todos los involucrados en industria de entretenimiento y turismo van a ser los primeros en ir chafeando hoteles, aerolíneas, cines, productoras. Pues sí, lo veo, sí lo veo así. Tal vez sí, pero tal vez haya un boom de series. Y tal vez ahí sí se necesitan a como trabajar también en hacer eso, ¿no? Ajá, pero ahí cine no tiene ningún... Pero sí, no, el cine, sí, yo creo que el cine sí está a punto de... En sus últimas. Sí, en sus últimas. O sea, si no se termina esto, el cine muere. O sea, si otro año igual, pues yo creo que, o sea, tal vez no va a morir como tal, pero yo creo que varios lugares van a decir, güey, esto ya es insostenible, no puedo estar pagando todo esto, voy a cerrar el cine. Y va a pasar lo mismo que en Chilpancingo, que nada más nos va a quedar un cine. Que en Chilpancingo solo hay un cine. Oye, ¿en Chilpancingo todavía existen esos cines? ¿Quién sabe, güey? Tal vez ya es un lugar donde vendan pozola, a lo mejor. No, 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 también un local donde venden alitas y michelada. Ándale. También es el negocio millenial por excelencia. Antes había panaderías, los que vendían elotes, los que vendían taquitos, los que vendían mil madres. Ahora sales a la calle buscando la botana, el monchi, puras pinches alitas y michelada. Y lo más que ha dado es que hay gente tan emprendedora y creativa, porque cuando yo iba a la oficina de la Roma, cuando trabajaba ahí en la Roma, ahí había una estética, una barbería, donde ponían uñas. Obviamente ahí estaba el este, la estética de corte para caballero y vendían alitas. O sea, eran tres negocios en uno solo, güey. Y era como, te puedes hacer una manicura, te puedes cortar el cabello y te puedes comer unas alitas mientras esperas. O sea, era como, güey, o sea, no sé si decir esto ya es una broma o este güey es un emprendedor muy cabrón. O sea, está dando servicio de alitas, güey, próximamente va a ser servicio de bar. Y ya con eso la hace, güey. Toma tu chela, come tus alitas, córtate el cabello y que te hagan una manicura. O sea, ese negocio era innovador. O sea, es un genio el que hizo eso. El mundo es de los visionarios. Sí, exacto, es como, güey, ¿por qué no hago todo eso? Tengo el espacio, puedo hacerlo. Bueno, bueno, ¿qué es que está haciendo Javi? Javi está, mira, está muy, muy bien. No, no se armó. Dinei Plus, ¿qué cosa? El Snyder's Cut. Ah, ok, vamos a hablar del Snyder's Cut. Date, Javi. Bueno, a ver, del Snyder's Cut está interesante. ¿Ustedes creen que sí va a ser una buena película? ¿Por qué? A ver, sabemos que mucho de la Liga de la Justicia sí hubo mucha mano de Whedon, que es el director de Los Vengadores, que a la mitad de la producción, un poco de contexto, por desgracia, a la mitad de la producción de la Liga de la Justicia, Zack Snyder, el arquitecto del universo cinemático de DC, por lo menos al principio, sufrió una pérdida muy fuerte que lo hizo salirse del proyecto. Entonces, pues, Warner lo que hizo fue meter a Josh Whedon, porque él había hecho Los Vengadores, y dijo, no, pues tú termina la película. Entonces, hubo mucho de que cambiaron cosas, tenemos el infame labio de Cabell. Ah, sí, exacto. El labio de Leporino que tenía Henry Cabell. El labio de Leporino que está rarísimo. Tengo el más duro de la película de Wonder Woman. ¿Cuánto cuesta? 249 lana. Para ver esa chingadera 200 con nada, gracias. No, pues es que es muy caro. Yo lo haría nada más por apoyar a Cinépolis. Lo haría nada más por eso. No le debes nada a Cinépolis, güey. No le debes nada. Un chingo de buenas experiencias. ¿Cuál es? Cuando te tocaba tú, no es cierto. Ajá, todas las veces que fue al cine no veía la película. En Resident Evil, en la última de Resident Evil, sí ando bajando ahí, chido. Exacto. Bueno, sí, nunca se olvidará la vieja costumbre de bajar en los cines, amigos. Exacto, si no bajaste en el cine, no tuviste tiempo. Exacto. Lástima por los que acaban de nacer en estos tiempos. Pro tip, lleven pants y que sus citas lleven falda. Exacto. Y ese consejo te doy porque Javi, tu amigo cochinote, es hoy. Exacto. Pero bueno, regresando al Snyder Cut. Miren, sé que hay muchas cosas que se ve que Josh Whedon metió, como de hay ciertas peleas, ciertas secuencias que se nota que este güey le metió. Pero yo creo que la Liga de la Justicia fue un fracaso por cosas un poco más... Sí, nació muerta. Nació muerta. Introducir tres personajes, no, tres personajes de puta, como aquí están, ámalos. Ajá, pues sí. La historia está medio rara. Yo creo que el universo se medio madreó desde que se le ocurrió hacer el arco de la muerte de Superman en la segunda película. No me dejaste disfrutar al Superman. A Superman. Sí. Ese fue el problema esencial porque para que funcione la muerte de Superman tienes que amar a Superman. Sí. Tienes que decir, güey, no mames. O sea, si a este Tom Welling le dieras el arco de la muerte de Superman, va, güey, porque a ese punto amo. En Smallville sí llegan a pasar el arco de la muerte de Superman. Creo que sí. Porque sí, sale Doomsday, sí muere y revive. Pero sí le dice. Pero obviamente... Y es que Henry Cavill lo estaba haciendo bien. O sea, chance de darles otras dos películas. O sea, en la tercera mátalo, pero mínimo ya tienes la uno, que estuvo bien. O sea, creo que es la única película de Superman, a mí, en mi parecer, en mi humilde punto de vista, que es la única película de Superman que me ha gustado. Que digo, ah, está chida. Y una segunda, así con el mismo Henry Cavill, te hubiera estado bien, un poquito más de cariño. Y la tercera lo matas, pero no lo matas a la segunda, donde todavía no me encariño al 100. O sea, está bien pinche sabroso, pero pues tampoco, tampoco lo voy a extrañar. Exacto. Y menos cuando la mitad de la película es introducir también otra vez al nuevo Batman. Entonces tampoco valantes bien las cosas. ¿Qué cambió su actitud completamente? O sea, es... Sí. De ser este hombre todo gruñón en la de Batman y Superman. Sí. Ya, ser como el... Como el Iron Man, exacto. Hacer el Iron Man. ¿Qué pelotas la de Bruce, güey? La de Batman, porque... Por culpa de él se murió Superman todo. O sea, cuando revive, todavía le dice, Clark, ¿estás bien? Güey, ¿con qué huevos le dices? Lo tuteas, cabrón. Todavía que por tu culpa se murió el culero. Porque, por cierto, tú eres el que fabricó el arma que lo mató. I saw... I saw that you've left. Y todavía se sorprende de no mames, como el que anda medio imputado, ¿no? No te sorprende, no mames. ¿Qué tan necesario? ¿Qué tan necesario es tener al Joker otra vez? Y al Joker de una madre que ni siquiera estaba ahí... Ok, justamente... Y con el cabello diferente. Arreglado, arreglaron el diseño de Jared Leto. Que, en ese sentido, Jared Leto la tiene muy difícil porque... ¿La tiene muy? La tiene muy... No, la tiene muy difícil porque, de por sí antes, tenía que lidiar con que va a estar bajo la sombra de Heath Ledger. Y ahora tiene que estar bajo la sombra de Heath Ledger y de... Joaquin Phoenix. Y la sombra de su propio Joker feo. Sí. Y aparte le cambiaron el look, o sea, mínimo... O sea, déjame tu mismo Joker, pero demuéstrame lo que puedes hacer. El cambio de look era innecesario. Solamente me estás reafirmando que lo quisieron... Bueno, lo que hicieron con el Joker, estuvo mal y lo quieren componer ahorita pegándole encima... Ah, pues ponlo de otro color. Para que vean que esto sí va en serio. Para que vean que esto sí es malo. Como no, manches. Como dice Snyder toda su vida, güey. Agarra un personaje y se le... Hazlo oscuro, güey. Sí, hazlo darks. Va a quedar bien verga. Va a quedar bien verga. Mira, mira. Ahí está mamadísimo. Darkside. Ahora va a salir. Ese es el punto. No es el corte. No es el corte. Tápate los ojos, Mario. Tápate los ojos. Nosotros lo vemos por ti. Te decimos, ¿qué está pasando? Hay flores volando por todos lados. Apareció... Apareció... Avispa y... Atman de Wasp aparecieron ahí. Prácticamente es otra película, ¿no? Sí. Y también aquí es otra cosa. ¿Qué tanto esto de verdad es el Snyder Cut? Es que no es la versión de Snyder. Es otra película de... A ver, a Snyder le están dando la oportunidad única, en la vida, de repetir su cagadero. Sí. Bajo el conocimiento de que la gente, en su plano original, le iba a cagar. Sí, es como... Ajá, es que no... Pues sí, prácticamente. O sea... O sea, seamos de decirlo. Sabemos que por más escenas que le hagan, va a ser lo mismo. O sea, porque la historia estaba mal. A menos de que en verdad cambien todo, pues sí sería otra película, pero... Mira, mira, ya. Está cabrón. Esa es la construcción de esto. Ajá. Para que lo veaje. Vamos a ver... Para que dejemos de hablar del tema y quiten el trailer. Vamos a ver a Henry Cavill una vez más como Superman y con esto me voy a estar bien. Ok. Con eso Mario se vaya a dormir. Bueno, pues esperemos que salga. Y ya le decimos a Mario que ya no está el trailer, lo dejamos así. No, o sea, al final yo creo que lo importante es que... A mí me gusta DC, me gusta Marvel. Yo quiero tener buenas películas de ellos. Espero que la Liga de la Justicia esté mejor. Vamos a ver. Pero no sé, o sea... Del universo de DC, ¿cuáles han sido sus películas favoritas? Man of Steel. Man of Steel. Pues sí. Chazam me gusta bastante. Chazam me gusta bastante. Digo, no la tomo en serio. Porque es que eso voy... Sí, exacto. No la tomen en serio. Es como ver a Atman. Es para ir a reírse, ¿no? Es como... Ah, no, es que es su problema chingo. No, es... Vas a ir a reírte y vas a ir a ver una comedia. Está bien. Está chida. Me agrada bastante Chazam. Aquaman me gustó. Yo no he visto Aquaman, pero tampoco tengo muchas ganas de verla. Pero pues supongo que va a estar chida. Wonder Woman la primera me gusta. La 1. La 1 de Wonder Woman. No, yo me dormí en la 1 de Wonder Woman. La neta, desde la 1 no me... Desde la 1 no me gusta, ¿eh? La neta. ¿De plano? ¿No? Desde la 1 no me ha terminado de convencer a esta Wonder Woman, la neta. O sea, mínimo, me gusta más que... ¿Cómo es? Brie Larson. Látigo. O sea, me gusta más que la Capitana Marvel. Eso sí. Pero tampoco... Pero no es una vara muy alta. Pero tampoco... Sí, exacto. Es lo que decís. No es como... Ah, no manches. Pero es que también esta Wonder Woman no... No sé, no me termina de convencer. Es que en los cómics y en las animadas es una chingona. Y aquí me la ponen como que... O sea, sí, pero no... Pero no sé. Como que no termina de convencerme. A mí en lo personal. O sea, la neta me quedé dormido en la primera. Y esta última por las pequeños spoilers que hubo y que sí vi porque dije no me importan los spoilers. La neta dije no manches, ¿en serio? ¿Esto pasa en la película? ¿Se ve? ¿Se ve cómico esto? Es como, ¿en serio está pasando esto? Y fue como, no. O sea, no me ha terminado de convencer. Siento que pudieron haber hecho algo más chingón. Pero pues como que al final se fueron por este lado de ser como querer ser Marvel. Haciendo cositas de hacernos reír. Y ahí donde ya me como que... No sé, me perdieron. O sea, la neta no me gustó tanto Wonder Woman en ese aspecto. Por eso también no me gustó la actuación de... Bueno, el cambio de actitud de este Bad Flet. Porque es como ahora está más payaso. Es como hace bromas. Ya no está serio. Es como ahora sí anda echando bromas con todos y así. Como dije no. Yo creo que esa sí fue la mano de Josh Whedon. Exacto. Del guión de... Vamos a repetir esto. Vamos a repetir, sí. Más verbalizado. Puedes decir la frase de... Tú sangras, pero... Un poco más de un... Exacto. Y puedes hacer como que en verdad te duelen las cosas. Y reírte de ti mismo para que vean que eres divertido. Es como Batman nunca... Batman llega y dice... Lo sé, me llamarán. O cosas así de que... Yo tengo un plan para todo. Ah, sí, pero no tienes un plan para ti. El plan para mí son ustedes. Y te calla la boca. O sea, siempre sus frases son de mamón, pero mamón chingón. O sea, y este güey es como... Soy divertido y soy así. Y es otro Batman que no... No me terminó de gustar. La neta. Casi no. Este... Sale el 18 de marzo. ¿El Snyder Cut? Sí. 18. Y si va a ser... Ya mero, pues sí. La pandemia había pensado que iba a ser serie. El 18 de marzo, pero la chingadera de HBO para Latinoamérica llega en junio. Llega en junio, sí. Exacto. Entonces creo que hasta junio vamos a verlo. Y a tear. No, gracias a nuestro sponsor NordVPN. Solamente tienen que usar NordVPN para estar en Estados Unidos y poder bajar HBO Max de manera legal. Y poder disfrutar Justine's League. Exacto. Así que amigos, ya saben, vayan a este... NordVPN Slash en Nomenoide para obtener un descuento en su primera semana gratis. Sí, exacto. Con el 0% de descuento en la adquisición de su cuenta. Así que vayan adelante. Y no olvidemos a Raid Shadow Legends. Ah, es cierto. Y Shadow Wars. Este juego de celular de MOBA que está rompiéndola. Y World War Tanks, también totalmente gratis. Si quieres ser un caballero medieval y tus papás no te dejan. ¿Cómo se llama el juego? Exacto. Y no olviden a darle a Letty Show porque son unos traviesitos. Así que recuerden darle a Letty para poder tener un poco de cashback de regreso en sus compras online. Con el código Xenomenoide del 0%. Así que bueno, ya están todos tus sponsors. Y si algún día quieren ser tan buenos streamers como nosotros, no olviden suscribirse a Skillshare. Skillshare. Slash Xenomenoide. Exacto. Creo que no va a ser episodio. Creo que sí va a ser completa. ¿Una película? Ajá, porque no me está saliendo como que vaya a ser episodio. Y va a durar 240 menos. Ah, su madre, güey. O sea, no es como el Little Landers. Voy a verlo alrededor de tres semanas. Ok. A ver qué pasa aquí, güey. Ok, pues bueno. Una película larga. Que creo que tal vez... Sí, exacto. Así que pues igual y tal vez sí la veamos y tal vez discutamos qué tan mala sabíamos que iba a ser. Ay, va a estar bien padre. Va a ser mala, Mario. Va a ser mala. Lo único, lo único bueno va a ser volver a ver a Henry Cavie como Superman porque la neta ese Superman se me caía bien. La neta. Ya, ya, Batfleck. No, no me... Bueno, depende, depende cómo lo haga. Y el Batfleck. El Batfleck. Ok, bueno, está bien. Entonces, ¿y qué sigue en la agenda? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay que tocar hoy? ¿El chingeki? Les pedalearon la bicicleta a los de CD Projekt... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más hay que tocar hoy en la llamada el juego que no debió ser o algo así? Sí. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué es más cyberpunk? Que te hackeen. Que es ser una empresa abusiva con tus empleados. Ajá. Y que luego alguien te hackee amenazándote con liquear todo lo culero que ha sido. Eso es lo más cyberpunk que le hicieron. Es lo que iba a decir, le hicieron la cyberpunk, cyberpunk, güey. O sea... ¡Wow! Es que sí, es que nació muerto ese proyecto, la neta. O sea, es que todo pintaba que iba a ser bien, pero... No, mira... Algo pasó ahí. Algo, eh... La codicia. No, lo que... Es la ambición. Ajá. Cuando, por ejemplo, ya viendo... David ya vio también el video de Dayo. Cuando te descuenta porque... A ver, había mucho hype, pero ya que piensas... A ver, ¿qué otros juegos ha hecho CD Projekt Red? Witcher. Y es nada más Witcher. Witcher. Y ya. ¿Quedó bien? No, claro, güey, pero a ver... ¿Cómo es que era un juego que quedó bien? Ah, fácil, güey. Porque un juego es un JRPG con tecnología ya probada. Y el siguiente juego es... ¿Por qué no hacemos Grande Pauro? Con la mitad de personas. Con la mitad de presupuesto de Grande Pauro. Exacto. O sea, quisieron hacer demasiado, güey. Y es por eso que el juego se cae en pedazos, güey. Trae un chingo de cosas esa madre. Así es, yo digo, Javi. No, no, no. Bueno, es lo que viene Dayo. Pero la verdad es que sí. Eso es cierto, güey. Yo también agarré nuevas reflexiones a raíz de lo que... Que dice este muchachón. Que podría estar aquí con nosotros. Que quisieron meterle tanto detalle a un universo tan complejo que pues ellos mismos se metieron en camisa de once varas. Más o menos lo que le está pasando a Pokémon con el hecho de hacer felices a todos los fans con 900 monos con animaciones específicas para cada uno de ataque, de cuando recibe golpe, de cuando hace cosas raras, no sé qué. Eso sí. Este juego tenía pensado... Se tenía pensado que fuera un RPG. Estoy haciendo cuestionados aquí, amigos, perdón. Ok, ok. Ya está jalando. Que tuvieras este tema de la toma de decisiones, que tuvieras este tema de que podías andar en un mundo abierto, que podías tener estas tres facciones diferentes y que dependiendo de lo que tú tomas, la historia va mutando. Pero eso se quedó nada más como en el papel. Precisamente porque no les alcanzó el tiempo y también, como dice Javid, no tenían tampoco la fuerza humana como para hacerlo. Sí, no, o sea... Porque aparte, a ver, muchos dicen es que lo está produciendo desde hace ocho años. Pero ya que te pones... Me puse a investigar mucho y dicen ah, ok, sí, pero es que en realidad hace ocho años lo anunciaron, pero el predesarrollo duró como otros tres y apenas lo empezaron a desarrollar por el 2017, algo así. O sea, en realidad tiene bien poquitos años de desarrollo, pero pues el pedo es de que City Project Red al final les ganó la codicia, güey. Al Chile... Es un pedo global porque en varios E3 había incluso sesiones a puerta cerrada donde metían a la prensa en una salita y muchos medios salían diciendo es que no mames, si se está ahí cocinando algo increíble, es el futuro del gaming y la chinglada. Pero ahora todos esos... Los mismos medios están diciendo no, pues es que la neta es que lo que nos enseñaron eran videos y demos como coreografiados y cosas así. Y es como de bueno, pues es que también tú como medio te dejaste embelezar por cosas que brillaban y eran vidrio nada más. Justamente, sí, sí, sí. Que pues la verdad es que ya... Es lo peor. Yo sigo siendo... Yo sigo queriendo mucho el juego. Me gustó. ¿Por qué? Porque la estética cyberpunk es mi debilidad. Me gustó mucho. Pero realmente después de ver todo el background de lo que pasó detrás de bambalinas, o sea, cuando sabes que al final fue control de daños que un cabrón dijo pues no está completo, güey, pero por nuestras acciones nos conviene más mandarlo ahorita que salga. Un porcentaje lo va a regresar, güey. Pero no van a ser todos. Y en eso nosotros arreglamos el juego. Y te juro, güey, que para... ¿Qué te gusta? Noviembre va a salir Cyberpunk edición Juego del Año. Ya con todo. Y que va a ser el juego pero arreglado. Ajá, exacto. Por eso sacaron este tema de todo su plan de trabajo de aquí a un año y medio, ¿no? De que básicamente en un año y medio ahora sí ya está completo Cyberpunk. Y ni siquiera creo, güey, porque por ejemplo yo me empecé a meter más sobre las entrevistas que le hicieron a los desarrolladores. Hay desarrolladores que decían es que el juego en el estado en el que yo estaba o sea, de cómo lo estaban trabajando el juego no iba a salir hasta 2022. O sea, necesita mucho más tiempo ese juego. O sea, incluso ahorita seguramente en Polonia tienen abatos trabajando horas extra para acabar el puto juego que ya lanzaron y que está mal. Y porque yo yo he experimentado cada update que han estado metiendo y me han tocado como de que ah, ok, yo iba todo chido pero de pronto este update ay, ¿qué crees? Por ejemplo, hay uno que te hace un softlock o sea, no te deja avanzar en la historia la actualización que le metieron. Entonces, te trabas y ya no puedes avanzar y tienes que volver cuando lo arreglaron ahora es como se van a tener que regresar todo lo que avanzaron hasta un cierto punto para poder recuperar su... Ok, qué triste. Es una mamada, es una vil mamada. O sea, hay ciertas cosas que se ven rotas. Un juego más modesto también lo que hace daño en su video es compararlo y también vi además hace poco un video de un chartes 4 que dice que era como de las ramas de los árboles se balancean dependiendo donde va la masa de tu cuerpo y cuando disparas a rocas que están en una pendiente las piedritas se caen hacia abajo o cuando resbalas con una teja la teja que te tiró va arrastrándose atrás de ti o las huellas que dejas en la arena en la nieve en el polvo que es así como es que esta gente está The Last of Us 2 cómo quedó el de detalle pero la parte que tenían a su favor es de que es un juego del cual no te puede salir del guión yo estaba proponiendo Cyberpunk era un juego con muchas libertades y donde podían pasar muchas cosas pero no puedes hacer o sea sí se puede pero se imagina la chamba titánica que es hacer programar NPCs que reaccionen a lo que tú estás haciendo y al ambiente al momento del día al clima no pues sí a todas las variables que hay o sea porque puede hacerlo de mil maneras y es como esas mil maneras tiene que reaccionar el NPC o todas las cosas ni siquiera Grand Theft Auto tiene ese nivel de artesanía Red Dead Redemption también Red Dead Redemption sí lo tiene pero es que Red Dead Redemption es un mundo abierto más chiquito es que es eso y mira que es la cuestión cómo querían para empezar cómo se atrevieron a la prensa o CD Projekt Red a insinuar que ellos iban a hacer un juego que revolucionaría que le iba a ganar a Rockstars en su propio juego o sea no Rockstars son los maestros del mundo abierto o sea ellos llevan desde todo grande toda su carrera exacto entonces también yo creo que si era como ya que lo ves en retrospectiva pues sí como chingado CD Projekt Red que nada más ha hecho un RPG en toda su historia de pronto van a llegar y van a decir aquí les voy a enseñar cómo se hace un mundo abierto a los maestros con la mitad de personal y para todas las plataformas al mismo tiempo se fue como sí o sea ese fue el problema o sea se hubiera dicho solamente para la PC Master Game ya con eso o sea enfócate en eso enfócate en que salga bien y después lo sacas en en consolas no es no es tanto eso o sea o sea el problema no es que una buena estrategia porque incluso hay mucha gente que justamente este año se super mega popularizó este pedo de armarse sus compras no 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 pero no me refiero a que no sea rentable sacarlo solo para PC el problema es de que el juego incluso con la PC con PCs monstruosas sigue estando roto o sea el problema no es tanto la plataforma o sea ese es uno ese es uno de los problemas se fue el problema más evidente de que las consolas no podían correrlo de la manera correcta pero incluso en una PC a todo su poder el juego tiene problemas que son endémicos o sea es de como ellos armaron el juego pero el daño el daño el daño colateral hubiese sido menor porque si lo dan a este sector prácticamente te digo o sea los jugadores de PC viven en su propio mundo entonces no es como si hubiera como que alzado de que no manches como este juego no corre bien y que no sé qué más y nos prometieron pero no se hubieran saltado tanto como lo hicieron de las consolas porque pues es que ahí es como wey no está jalando tiene que jalar no está jalando qué está pasando y en PC tú estás sabes que tú tienes que optimizar el juego para que te jale entonces tú dices ok tal vez mi PC es la que estoy haciendo algo mal yo o sea no tanto que sea el problema tú lo que compraste y ese es el problema que tú ya cuando armas tu PC tú sabes que puede algo salir mal y sabes que puede ser tu culpa pero aquí como lo vendieron para consolas ese producto tiene que llegar y jalar bien o sea no es como ah espérame tantito no jala chido no tiene que jalar bien entonces por eso yo siento que que parte de así como dices o sea fue un montón de cosas pero parte de ese error fue querer irse a todos lados y mejor en vez de entrarse simplemente sacarlo para PC con esos errores pero es un poquito más fácil y más rápido estar solamente optimizando en un solo lado o sea a pesar de esos errores como The Witcher que salió para PC y sacó con un chingo de bug pero como la PC es un poquito más amable con ese tipo de errores pues no no hicieron gran caso o sea nadie recuerda que también The Witcher salió con un chingo de bugs cuando salió para PC pero también tardaron un buen de años en dejarlo bonito y dejarlo bonito pero el pedo fue que The Witcher no salió como de a ver amigos estamos haciendo un juego la tercera parte de The Witcher y va a ser lo mejor que han visto y lo estamos trabajando desde hace 10 años no, salió mal pero nadie hablaba de él porque no hubo una campaña mediática tremenda el pedo con Cyberpunk es de que el lanzamiento es muy similar al de The Witcher pero con un chingo de empuje por parte de publicidad y medios además hay que recordar algo bueno para empezar es que The Witcher se ganó su popularidad o sea The Witcher era un juego RPG que normal cuando llegó y cuando de pronto la gente lo empezó a jugar dijeron Ay wey esto es diferente y Cyberpunk fue al revés Cyberpunk llegó con todo con bombo y platillo de mira aquí voy a revolucionar el game ahora también hay que recordar que Cyberpunk tiene el actual récord de ventas en descargas digitales de Steam o sea yo creo porque por ejemplo ahí donde yo difiero de lo que dice es porque me agrada en ese sentido que haya salido para consolas para que la gente vea que no son sus peces lo que hace que este juego esté de la verga es que yo sus weyes prefiero que todo mundo vea que es culpa de los desarrolladores a que como dices o sea si hubiera sido solamente PC se habría ocultado más y como dices mucha gente habría dicho que chance es mi PC no es el juego pero no yo creo que está bien que se vea que el juego está mal wey para que la gente no lo compre me alegra wey me alegra por el daño que le hace a los directivos wey me da mucha pena por todos los desarrolladores y me da pena porque la gente acosaba a los desarrolladores porque ahí no entiendo otra vez no creo que ningún fenómeno ninguna persona que los vea es bien tóxico la neta no creo que ninguno de los que nos ven sean así espero que no si no mejor váyanse pero no si si eres tóxico no 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 es que a ver si alguien va y acosa a un actor a un desarrollador y algo porque su juego no le salió bien pues personalmente de una vez le digo chingan a su madre si exacto que no te guste algo no te da el derecho a acosar a alguien si no no te puede te puede ultra cagar de last of us wey pero chingados andes metiéndote con el actor con el actor si exacto que ni siquiera culpa tiene o sea ni siquiera culpa tiene y se le va a borrar sus tweets si voy a borrar mis tweets ahora mismo este juego es popó este juego es popó no está bien te puede no gustar el juego pero que es eso de mandarle amenazas de muerte a los desarrolladores a periodistas que le tiran caca a cyberpunk que es eso de en todas las escenas porque los fans del anime le empezaron a tirar caca a los animadores de Shingeki no Kyojin y es como de tranquilo wey tranquilo es un dibujo chico no es real ¿qué? para mi es real para mi es real si se lo veo real con su body pillow de mi casa pero si pero a ver si tienes tu body pillow ¿tienes una? si a ver no no la va a tener y está limpia por lo menos no está super sucia yo no la imagino pero bueno pero si totalmente de acuerdo o sea que bueno que se están dando cuenta como es este ay Mario ¿por qué estás así? o sea si está bien así pero levántate sí lo peor es que en mi perspectiva Javi está abajo entonces es como exacto odioso pues ni modo o sea que mal por el juego la neta que mal por uy sí así mérito lo tienen a Mario pobrecito Mario seguro ya se vio las manitas ya nos entiende ya he perdido el contexto de que estaba pasando pero bueno el punto es que bueno o sea que bueno que si le está cayendo la mano dura a los directivos la neta se lo merecen porque pues en fin es la culpa de ellos yo siento que son más los directivos que los desarrolladores porque al fin y al cabo los desarrolladores estaban haciendo su chamba y ellos sabían pero pues al fin y al cabo jefe termina mandando y pues ni pedo o sea ellos y qué bueno que le está cayendo la mano dura a esos güeyes y qué malo pues Albert Pong porque la neta yo lo esperaba con muchas ganas pero pues ni pedo o sea yo tenía de verdad ganas seguir esperando hasta que sea algo decente tal vez me lo voy a dar cuando se haya algo decente de jugar ahora nada más para regresar al tema con el que abrimos Cyberpunk que es con el hackeo ajá ah cierto o sea por un lado insisto un poco de justicia poética si lo quieren ver así el juego que habla sobre la explotación en un universo Cyberpunk es lo único fue creado con base en la explotación laboral y este y les robaron el código fuente y fue desde adentro sí eso sí es cierto pero la Matrix como alguien que ha recibido ese tipo de ataques este cibernéticos pues la neta sí también está bien pinche de la verga güey que que ahora ya no basta con tener como un negocio bien cuidado sino que de pronto un día llegas y todo todo se pinche es perro porque un ojete te quiso nomás joder entonces pues sí está está culero chavos está culero parece que ya estamos viviendo contratense un hacker para para que le revisen el whatsapp y el facebook el facebook a sus parejas amigos porque no saben si duermen con el enemigo y contraten un hacker para eso sí parece que ya vivimos en el cyber con nosotros sí sí totalmente totalmente con esos que hace mario donde parece que mario en verdad es kratos véanlo véanlo ahí en su video la favorita de mario sí la favorita de mario porque mario puede ser quien quiere en esta vida así que bueno está bien que más tenemos para cerrar amigos o que vamos pues para cerrar el tema de juegos está el estreno de mario gato para todos nuestros amigos si cierto mario gato que rico que rico hay mucho que conseguir y muy poco dinero para si exacto y así como va la pandemia tal vez menos dinero de lo que puede haber en el futuro y este pues a la fecha ya se estrenó el juego pero todavía no hemos podido probar ninguno de los dos juegos pero pronto les traeremos el chisme completo de que tal está bowser bowser furry ajá bowser furro pesadillitas 2 exacto ok perfecto que bueno porque es que es que en tiendanos se tardaron se tardaron se perdieron en paquetería nuestras copias de reseña lo sabemos lo sentimos gracias fedex pero bueno ya los tendremos próximamente en el canal no se preocupe nintendo latam bandai latam latam si exacto esperamos hay una dinámica que obviamente ya para cuando están viendo este video ya pasó pero podías hacer una canción hacerle una canción a ramona flowers y subirla en las redes sociales de bandai latinoamérica o méxico creo que tienen en méxico y te regalaban una playera y el juego oh oh que chido esas son cositas que valen la pena es chido lástima ya lo escucharon después latinoamérica así que si quieren hacer ahí relaciones públicas en las redes sociales de bandai adelante digo aquí javi que ya jugó este ya jugaste jump force o lo tienes ahí mira wey ya les compré los super campeones wey merezco que me manden merezco que por lo menos nos den una copia de lo que sea exacto así que pues vayan este amiguitos que nos están viendo vayan ahí pónganle xenomenoide me recomendó este john force y super campeones vengo de parte de xenomenoide por favor mande el de copia pero el ando el ando jeteando bandai es el de little nightmares los de la mayonesa mccornick de nuevo latinoamérica ok está bien y también pesadillas díganle que van de parte de xenomenoide y se digan compré este juego porque xenomenoide me lo recomendó y somos felices por favor vayan a xenomenoide listo es lo único que tienen que hacer no les cuesta nada y nosotros ganamos nada pero tal vez mucho en un futuro así que bueno que más que más tenemos pasamos a la sección a la sección de mario no vas a hablar de los amigos no tenías un especial de amigos ah David cuando los tengamos cuando los tengamos vamos a hacer ah ok torneo los amigos todo ok se viene se viene mucho plástico en el canal amigos así que espérenlo torneo amigos y muchas cosas unboxings ok me parece me parece perfecto y hermoso entonces creo que vamos a pasar a la sección de mario que estás jugando David que estás jugando mario adivina que estoy jugando persona 5 si en que vas cuanto llevas de un juego este he avanzado muy poco la verdad es que ya acabó el tutorial si empiezas a jugar eso te haces a la idea de que va a haber varios tutoriales a lo largo de toda tu experiencia pero estaba muy bonito ya no traigo información nueva como para compartirles pero también en este en switch estuve jugando si es que con esta nueva dinámica de las xenonetas cuando revisito uno de estos juegos que están pendientes por reseñar me da por volver a jugarlos un ratito entonces también jugué xenoblade otro ratito misiones secundarias y demás descubrí que había dinámicas y cosas dentro del juego que nunca ocupé o sea lo acabé y nunca hice cosas o sea crafteo como de gemas y demás para que tus personas estuvieran más mamones me lo puedes explicar luego hasta ese día ¿qué? me lo puedes explicar luego me intimide ese juego no entiendo qué estoy haciendo siento que estoy jugando mal pero no sé por qué y es una tendencia que yo tengo con estos jrpg porque por ejemplo te lo digo en las xenonetas que obviamente ya vimos todos sí claro porque salieron hace unos días sí exacto estoy aprendiendo de ser a la sí salieron salieron del viernes ¿no? en teoría me encanta que lo están haciendo bien hasta que ustedes solitos rompen la ilusión la cuarta la cuarta pared que es el tema este de que hay muchos menús en xenoblade para diferentes cosas o sea como rpg como que cyberpunk pudo haber agarrado muchas ideas de xenoblade para hacer todas las cosas complejas que quería hacer sin verse tan mamalón en temas en temas gráficos pero bueno ese es otro tema pero sí o sea hasta las enciclopedias de insectos para que te sirven que cómo puedes vestir a tus personajes porque los puedes vestir con no sé un chaleco antibalas que es para más defensa pero si quieres vestirlo dejar a tu personaje encuerado pero con las características del chaleco antibalas se puede sí cierto eso sí eso está cool la verdad y este pues sí descubrí varios menús o los afinigramas estos de que tu personaje puede querer más a uno o a otro personaje y tu equipo puede ser amado o no tan amado entre varios varias personas de colonias o de pueblitos de todo el juego ok eso sí me da miedo y eso complica bien cabrón el juego a la hora de querer hacer misiones secundarias o quererlo platinar ok a nivel Mario a nivel Mario no es que es que nivel Mario es un nivel arriba es nivel nivel insano insano en el buen sentido no no hay buen sentido en eso o sea la verdad yo dediqué más tiempo a Xenoblade 2 porque en ese momento nada más tenía que jugar eso todavía no había Playstation en mi vida Playstation y sí eso estuve jugando y viendo este ya me puse el corriente con Shingeki no Kyojin o Ataco yo todavía no lo he visto vale madre ¿en dónde está? a ver a ver todos ya me están diciendo que ve esa madre a ver ¿dónde está esa madre? en Crunchyroll solamente Crunchyroll Crunchyroll que nos está promocionando en este capítulo por favor si no tienen Crunchyroll vayan directamente a nuestro link de abajo donde va a poder descargarlo con la clave fenomenoide por 0% eso sí según yo también está para Netflix ¿no? lo puedes ver ahí creo que no ¿no? ¿ya mamó? la estoy buscando pero si no también hay otras páginas divertidas creo que Banana conoce una y a la gente le encanta la diversión no es cierto no existen páginas divertidas amigos no lo crean no divertidas porque hay más más material la diversión no para Crunchyroll es la única la única e inigualable señores que todo de hecho que todo apuntaba a que iba a ser un servicio que ya había incluido en el Playstation Plus el Crunchyroll pero obviamente puras mentiras pero hubiera estado chido hubiera estado chido eso que junto con el Playstation Plus lo que le decía Javi es de que la serie me ha parecido tan tan épica que yo no me sentía así viendo un anime desde Full Metal y también está buenísimo Full Metal es que esta esta serie va por muchos niveles o sea es básicamente el Game of Thrones del anime con cosas de detalles de capítulos del principio o sea no te lleva de la mano cronológicamente y eso está es muy difícil de mantenerlo y que siga siendo coherente o sea de hecho perdón puedo decir que el salto más grande que hay es cuando inicia la última temporada y y y en nuestro ajá en nuestro bueno cuando acabó la anterior fue hace que dos años hace un año dos años ¿sabes? entonces pasó demasiado tiempo cuando ves el primer capítulo te quedas o sea ¿qué está pasando? bueno no no el más cañón fue entre la primera y la segunda temporada porque le tomó como cuatro años sacar la la primera la primera temporada en la segunda pasaron cuatro años sin saber qué pedo y luego ahí todavía no ¿no tenían boom? no sabíamos tanto del anime yo creo que por lo menos a mí me llegó cuando ya iban como por la segunda pues también por eso la primera temporada tiene menos capitulillos ¿no? lo que pasa es de que todavía no estaba es que esta es la cuestión el manga se publica no se publica semanal como por ejemplo One Piece o Naruto el vato saca un capítulo al mes como Javi viendo hipo y los capítulos pueden variar de mucho contenido poco y poco contenido entonces pasó muchísimo tiempo aparte para que pasara algo interesante para que dijeran ok esto si lo podemos como adaptar entonces ya que avanzó bastante el manga dijeron ok ya vamos a empezar a lanzar las bombas ok entonces está cabrón la serie es lo más cercano la verdad es que hace mucho tiempo que no puedes ir este va a ser un clásico o sea tú que va a ser referente para así como Caballero del Zodíaco Dragon Ball y Sailor Moon son referentes así tú crees que va a ser y lo Game of Thrones para cagar todo lo que ya llevan no 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 porque de hecho esa es la cuestión no es cierto no tú porque ya leí el manga y no sé qué no 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 están a hacer a cagar el final para que todo el legado se vaya al carajo no porque Game of Thrones se empezó a ir al caño desde la penúltima temporada ya las cosas ya iban para abajo son muy diferentes Game of Thrones tiene ocho temporadas estas van a ser cuatro yo solo digo que la serie simplemente ni siquiera tiene que tener un final que le explote la cabeza a todos solamente debe tener un final aunque sea normalón que acabe y ya ok como Gantz de pronto se avientan un ay es que hay multiverso o sea se avientan una chaquete es así tienes que aventarte ese tipo de cosas para cagar todo lo que ya han construido porque nos estaremos viendo acá cuando eso suceda uy no 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 creo no creo si no nos vamos a clavar en la textura y faltan ustedes también estaba viendo este un documental en bueno una serie de documentales en disney plus de marvel se llama marvel 616 o 161 una de las dos ok yo creo que es 616 porque es el universo si ahora yo entiendo el título porque porque se llama 101 161 o 616 no sé por qué por la clase dice quién es está buenísimo porque como que habla de temas muy este como muy específicos del universo marvel el primer capítulo es sobre el spider-man japonés ah es buenísimo su padre su padre pues básicamente ese güey es el papá de los power rangers que tiene su robot gigante con leopardón exacto y salen los actores originales de la serie japonesa hay entrevistas con el güey que lo que pichó la idea a stanley hay cápsulas que nunca se habían visto antes de stanley hablando del proyecto wow se escucha bastante bien es cañón porque de entrada es como de yo tuve el acercamiento con ese spider-man por memes por videos así como de ah nomás se ve horrible y a conocer el trasfondo es como de ah no pues sí fue todo un plan mercadológico grande y así juzgaron un chingo para que funcionara digo no era en una época en donde lo que pasaba en Japón literalmente pasaba en otro planeta sí totalmente el tema de que le metieran un robot al spider-man japonés le dio la idea a toda la industria americana para crear a los transformers transformers ese spider-man japonés creó tantas cosas tanto en Estados Unidos como en Japón que pues te deja te deja un poco estuneado yo podría en duda si realmente él es tan clave en la fundación de los spider-man es dios wey spider-man es dios pero decir que antes no habían este otros tocosatsu si lo vería medio complicado pero definitivamente era toda una rara era una rara como lo tienes que ver es antes de spider-man y después de spider-man tiene que ser spider-man hace y después y así y la y la serie esta de documentales está tan tan cañona que el segundo capítulo es otro tema completamente diferente que trata como de la historia de de las creadoras dentro de la de Marvel como un como una empresa o sea te habla de las guionistas de las este dibujantes las animadoras bueno no no anima no anima no 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 animadoras de la industria del cómic este en manos de de mujeres y pues ya te lleva de la en la historia desde las más veterana hasta las las pues este banderas ahorita más importantes e incluso un poquito de historia de lo que es ahorita Miss Marvel con Kamala Khan ya yo le conocí por los trailers del juegazo del juegazo este que uff hermoso la verdad es que el personaje se me hace muy interesante pero creo que si no ha tenido buenas oportunidades digo me da curiosidad jugar el de Avengers de Square Enix nada más por ese tema no te preocupes de seguro va a estar próximamente en el Playstation Plus así que todo chido ya lo bajaron a 200 pesos no dudes que en algún en algún mes de este año va a ser y ahora en Playstation Plus Avengers se puede jugar de A4 mira cuando todos tengamos nuestra PC Master Race es lo que vamos a hacer 200 pesitos en Steam listo si hemos comprado mierda que no compremos esta otra si exacto y pues eso es lo que lo que he estado viendo hasta ahorita no sé cuántos capítulos sean de de esta serie de documentales son este son 8 suena bastante interesante ya ya me está latiendo creo que los voy a comenzar a ver y tal vez después ya hablamos son 8 y el último es dirigido por Stanley no por Alison Brie la actriz guapetona ay no por dios en serio ah no espera ¿quién? Alison Brie la de Mad Men la que nos gusta uff ok perfecto pensé que ya entendió Brie Larson si Brie Larson dije ay no dije no puede ser entonces ¿cuál es el universo 616? el original el donde pasa todo la base es el 616 debieron de hacerlo 6-9 6-9-6 6-9-6 6-7-8 exacto oye antes de pasar a Javi tus juegos favoritos se nos olvidó tocar un tema ¿cuál? ¿quién? Joel Joel ah sí es cierto pero bueno pero es que también o sea tengamos en cuenta que no hay tanta carnita ¿no? o sea no hay tanta carnita pero me parece me parece acertado la verdad es que ese tema iba junto al de Cara Dune pero pues se nos patina sí exacto pero miren o sea en general ahora si quieren yo comienzo ya estoy así me parece bien o sea he visto Joel creo que me convence no me molesta digo creo que creo que es un buen personaje y se ve bien o sea pega en la edad pega y como se ve mientras lo haga bien creo que no hay problema lo que no me termina de convencer es la niña pero en Game of Thrones hace una buena actuación ajá pero es que sí exacto sí en Game of Thrones se rifa pero no me termina de convencer o sea ella como Ellie no me yo quería Helen exacto no a menos que ya sea en lugar de él quería el exacto fíjate que no sé o sea no me termina de convencer esperemos que lo haga bien o sea esperemos que lo haga bien y de ahí en fuera pues chido o sea es que también el papel de él yo quería que fuera Hugh Jackman pero pues obviamente no se iba a poder es otra película es otra película se llama Logan pero este pues bueno a ver qué pasa o sea no me parecen malos no me mata el cast no digo ah no manches que el mejor cast pero si lo hacen bien qué chido si lo hacen bien va rifense rifense yo siento que a Pascal le hace falta barrio en la cara o sea no dudo que sea un gran actor y que caracterizados vaya a quedarse chido pero no lo veo tan malo y Joel tiene una cara como de que ha vivido cosas muy duras es como mucha mierda sí y a diferencia de Seal yo no tengo tanta bronca con la niña porque yo siento que ya con un buen cosplay y encima pues ya se va a parecer a él sin Pedro pero Joel yo siento que sí tiene que verse matón pues yo creo que Joel habla más con sus acciones que con el físico como se ve entonces yo creo que si en la serie hace cosas de matón se le va a notar además la verdad yo estoy orgulloso de que Pedro Pascal haya pasado como de el mexicano que sale en series de Netflix a de pronto la neta desde el Mandalorian bueno es que de todo o sea en Game of Thrones yo creo que en Game of Thrones fue su boom porque después cambió Narcos que también estuvo cabrón sí está muy cabrón él es como el personaje central de todo Narcos es lo único bueno es el compañero del principal le ha impulsado la carrera de todos los actores que pasaron por ahí sí o sea la verdad es que el vato es muy talentoso el Mandaloriano a pesar de que sí es como en Game of Thrones brilla pero el Mandaloriano es lo que lo lleva bueno pero para ser justo hasta donde yo lo he visto siempre usa el casco ah no pero eso es difícil aún así está cayur que me demuestre o sea sí está bien actuado lo admito pero si si fuera otra persona créeme que no notaría que es él o sea simplemente porque lleva un casco todo el tiempo ah claro porque no lo ves pero eso es el punto porque como actor él tiene que transmitir personaje aunque no le puedas ver la cara eso es muy difícil y el hecho de que Mando sea un personaje tan querido a pesar de que nunca le ves la cara pero sabes que él está se nota cuando él está triste o cuando se está preocupando por aunque no se quite el casco entonces eso es muy buena actuación pues mira ahí sí tengo mi duda porque creo que si les das el papel a cualquier actor bueno y si tiene el casco créeme que va a ser lo mismo no sabría distinguir pero bueno aquí aquí que ya va a tener un papel donde se le va a ver la cara se va a ver en verdad de que está hecho así como en Game of Thrones que se le vea la cara no porque ajá sí porque o vas a decir que hizo una super actuación cuando le quitaron el casco para curarlo o sea la neta no se parecía ni siquiera se parecía o sea no estoy diciendo que sea malo solamente estoy diciendo que en Mandalorian siento que no se aprecia su potencial porque siempre tiene el casco y es parte que lo tenga ahorita que tal vez lo va a hacer en esta serie tal vez si podamos decir no mames este güey es la riata es a huevo que lo sea y yo espero que sea así porque estaría chido porque ya sabes el mexicano dice a huevo lo está logrando un mexicano y nos colgamos también nosotros la medalla es como a huevo que bueno es de Belice no hay ni idea es chileno chileno ah bueno latino pon tu latino la está rompiendo a huevo y eso es lo que importa el mexicano que le está armando es Diego Luna que también ya va a tener su propia serie ¿su propia serie? ¿sabes? y de qué chingados va a hacer pues el personaje que hace en Rogue One va a ser la historia ah bueno fíjate que ahí lo hace bastante bien o sea sí y de hecho también esto muestra mucho como Disney ya se rindió con la nueva trilogía no va a ser una serie de fin güey no va a ser una serie de reino no va a ser una serie del personaje que murió de Diego Luna de Rogue One como que para ellos de todo lo que hicimos Rogue One es el chido por desgracia ya no puedo conviar Galaxy Edge ok sí 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 exactamente verga es que hay un multiverso donde ese güey no murió y va a salir entonces por eso ¿y a ti Mario te gusta pasar? ¿qué le harías si lo tuvieras en tu cama? respetarlo respetar respetar al señor yo le haría el sin respeto el sin respeto le faltaría el respeto pero sí sí siento que yo lo amé desde Game of Thrones dije no mami este güey es la neta güey y cuando lo vi en Narcos fue una también para mí fue una sorpresa yo no sabía que iba a salir ese güey y cuando lo vi dije ah no mía qué chido y hace un gran trabajo este y pues en Mandalorian me encanta entonces yo creo que así va a ser un buen trabajo como yo está chido eso de desmadre sí y la chavita la chavita fue de las cosas que más amé de Game of Thrones entonces también va a ser como de nada mames esta chava si tiene toda la actitud ruda que él y debería ser me gusta me gusta y si piensas en esa escena de Game of Thrones es muy chingeki no kyojin bueno ahora Javi ¿qué juegos te estás viendo pues otra vez y te renové me puse a jugar en mi Switch Civilization 6 ok que próximamente se nos va a traer Age of Empires 2 al canal obviamente porque me traigo Civilization es que está precioso nada más que levanta culero porque luego pierdes una partida en la que le invertiste 10 horas imagínate un stream de 10 horas con Javi jugando Civilization esos eran los partidos de Civilization ok está bien ¿sabes cuántos juegos puedo echar en 10 horas? te puedes echar una temporada de una serie de Netflix ok ¿qué más Javi? obviamente pues he seguido jugando Cyberpunk no se lo recomienda a nadie pero yo si lo estoy disfrutando mucho Smash estoy jugando mucho con Sephiroth Sephiroth es muy divertido la verdad y Cuphead Cuphead he estado jugando también la verdad es que muy difícil la neta yo no soy muy bueno pero me trae esa experiencia de cooperativo con mi hermano que no tenía desde Star Wars Lego contra entonces ellos eran unos grandes juegos ojalá sacaran un remake de los originales ok ok tú los esperas ok perfecto perfecto de lo que estoy viendo ahorita ya drope The Good Place la neta no me latió no me latió tanto estoy viendo Shingeki no Kyojin estoy viendo Re Zero que Re Zero es una chingonería el problema yo Re Zero normalmente sería mi serie favorita de la vida pero es que está al mismo tiempo que Shingeki no Kyojin pero ahí está y luego veo otros más tranquilos como el slime este también está bonito es que Mario ve todo lo que nosotros vemos más lo que él quiere ver está cañón Mario no sé en qué momento duerme Devilman Crybaby que también es uff yo sí la vi es que está cañón esa serie es muy buena pero está súper horny todo el tiempo no manches es que yo acabé con pedos mentales después de ver esa serie ok tengo que verla también también esa es de Netflix de hecho es exclusiva de Netflix ok perfecto y me sorprende porque el creador de esa serie bueno del manga de Devilman es el mismo que hizo Mazinger Z entonces yo no entendía porque se me hace raro que una serie como que es tan nostálgica y que salía como para niños fuera tan misántropa como de es que la humanidad vale verga y todo es que también Mazinger Z según tengo entendido super dark sí es que o sea el que de Mazinger Z es el que está haciendo Devilman y estos otros de hecho Devilman también es como una serie ok ok o sea busca Devilman ajá y que también Man Cry Baby es el que está en Netflix pero había una serie viejita pero es de la época de Mazinger Z y de hecho me acuerdo porque cuando vino trajeron la película la última película de Mazinger Z y bueno no sé nada no tengo nostalgia hacia Mazinger Z pero me gustan los mecas y pues los mecos ajá si no continúa continúa yo la vi la neta también te sacas de pedo porque son como robots gigantes todos chistosos y de pronto es que la humanidad vale verga porque todos somos oscuros tal y yo es como de wow tranquilo viejo es una película donde un vato lanza su puño sí un puño exacto un clásico entonces pues la verdad si tienen ganas de ver anime o de entrarle entre la resero si no has podido que neta sea la ahorita te paso páginas donde puedas ver este Crunchyroll patrocinador oficial de ese no menoy 10 capítulos y pues la verdad es de que yo creo que eso es lo que he estado viendo ahorita está está chido perfecto hermoso precioso ya tú y yo que he estado viendo nada he estado no he estado viendo WandaVision y la neta estoy muy feliz de haberla visto está chida me ha gustado ya comenzamos ya hablamos de eso comenzando entonces no tengo mucho que decir me está gustando está padre estoy viendo el Mandalorian obviamente lo estoy volviendo a ver este ya después sabrán por qué pero lo estoy volviendo a ver todo desde el principio pero este está chido otra vez tengo que llegar al final de la temporada 1 pero va bien o sea me está gustando me está gustando revivir la temporada 1 otra vez y a ver qué más he estado viendo nada o sea es que es que puedo decir o sea veo veo diario me chuto como dos o tres videos de componentes de PC así me gusta como estar viendo qué hay nuevo qué es lo que está saliendo entonces eso también va incluido de lo que veo diario componentes de PC no nada spoiler no podemos decir que es pornocho de hardware porque salen unas cosas tan cerdas que ni en tu vida podrías juntar para tener dos de esas madres que es rico es rico verlo pero pues sí te deja te deja con ganas con ganas entonces eso estaba haciendo y jugando pues solamente Rayman para los que siguen la serie de Rayman en el canal que tal vez ninguno de los que está viendo esto lo está haciendo ya vamos a acabar pero he estado haciendo recolección de looms entonces hasta todos los looms que hemos dejado que son como uno o dos en los niveles anteriores los he estado recolectando para que cuando lleguemos al final tengamos todos y lo acabemos ya al cien he estado jugando Rayman y pues solamente he estado jugando un poquito de Smash a veces probando otros personajes para ver para ver que más ofrece Smash porque solamente solamente he jugado Smash con Mega Man entonces pues vamos a ver que otros personajes existen aparte de Mega Man y Kirby y pues creo que ya o sea hasta ahorita esta semanita es lo que he hecho o sea no he hecho mucho lo de siempre y eso y yo creo que pues igual y esperando con ansias el penúltimo capítulo de WandaVision este viernes que va a llegar pasó no 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 porque el el siguiente el penúltimo sí porque sí porque este capítulo que pasó me reventó la cabeza amigos este capítulo del viernes pasado fue hermoso o sea mi cabeza hizo sí exacto y también a Vision le pasó lo mismo en la película sí que bueno este y tú Mario ¿qué estás jugando? yo sigo con Bioshock Infinite voy como qué capítulo me quedé me quedé que iba como en el 6 bueno solo avanzo un poquito tristemente fue en el 9 de 39 todavía no llevo mucho pero está bastante bastante bueno no sé quién te dijo que estaba malo no sé a quién le dijeron que estaba malo que estaba muy bueno cada vez la acción se pone más perra las armas están más chidas están muy bien el juego está bastante bien creo que no quiero decirlo voy a ir en el 9 de 39 pero creo que me está gustando más que los otros bueno según yo es una opinión popular eso no sé si está muy bueno está muy bueno ¿qué más? Final Fantasy 4 se podría decir que llevo son como que serán unas como 18 horas dura el juego y llevo como 4 como podría decir porque hay que entrenar a los personajes pero va bastante bien hasta ahorita la semana pasada les dije que no me estaba gustando tanto por el estilo de gameplay pero ya le agarré mucho la onda y la historia y el gameplay ya me están gustando y de hecho se está volviendo mi fapa ahorita de los 4 que he jugado está bastante cool y empecé a jugar esta versión de Sonic en 3DS es el primero pero viene en 3D o sea prende el 3D en el 3DS y se sale Sonic de la pantalla y dice wow voy a vomitar mi desayuno corten Fatal Frame para el Switch también y agregando listas de juegos ok y que más y de serie de serie pues yo les dije mucho de la que estoy viendo vampiros diarios no sé si la dije Vampire Diaries está bastante buena vean la gente de vampiros que se besan y sale Elena y es hermosa esa mujer respeto mucho tu decisión de ver esa mujer está hermosa esa mujer está hermosa todos los vampiros son hermosos y sale algo no sabía que saliera algo y sale Maggie de The Walking Dead tampoco sabía que saliera y Mario se lo sabe todo es lo que me sorprende que Mario se sabe quién sale en dónde y por qué y dónde estuvo y dónde estuvo hace tres meses yo me imagino que Mario viendo una serie es como el meme de Leonardo DiCaprio con su cerveza de yo he visto ese cuate en otras veces Mad Men también está increíble por favor está muy buena Mad Men empecé una que se llama What We Do in the Shadows que es como un documental estilo The Office pero con vampiros también muy buena si no la han visto muy cómica muy chida la verdad muy recomendadísima y bueno hay una de Jim Carrey que me estaba comentando Javi o sea no sale Jim Carrey Jim Carrey es director de la serie y por eso me llamó la atención se llama I'm Dying Up Here que es como de stand-doperos y en los sesentas setentas me parece no estoy seguro y se trata de cómo es la vida en el stand-up y cómo te tienes que dar a conocer y está muy buena y sale un cuate The Office que sale de Beto en The Office pero en esta serie de I'm Dying Up Here es como un güey todo drogarito ¿Dwye? ¿Dónde estoy? Ah, no, ya ya me acuerdo muy buena serie solo duró dos temporadas pero creo que está bastante buena bastante divertida tiene el sellito de oro de Mario y y ya y de películas les recomiendo las anoté aquí ok una que se llama The Double con nuestro este Lex Luthor que nadie recuerda ah chinga ¿cuál? Kevin Spacey Javi 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 Heisenberg no este el este el el JC Hsburg JC Hsburg si el de el de Social Network ajá el de Social Network ajá ese güey sí 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 el sale en esta película que se llama The Double es un güey que tiene un doble como la película lo dice pero ese güey nadie lo nota y este cuando de pronto llega con su parte que es como doble es como de nadie nota que son exactamente iguales porque el otro güey sí cae bien entonces al otro vato lo ignoran tanto que es como de ah no mames no notas algo extraño en mí y a este güey no nos parecemos somos iguales ah es un poco no mames que peda es muy buena película es muy extraña ok la recomiendo bastante si la quieren ver también Sim la película Sim la película ah ok bueno sí la amo me gustó mucho me gustó bastante buena increíble sí me gustó y por último una que acaba de salir que se llama Psycho Warman Psycho Warman es canariense es y muy buena película muy buena película se trata de unos niños que por accidente despiertan a este este ultra lord cabrón este demonio destructor de planetas güey y la niña lo controla bastante cómica bastante divertida este esa esa creo que es de las películas que a ustedes tres les gustaría bastante ok tiene muy buena muy buena yo como cuatro gameplays y ya ok perfecto el joven este ya no duerme de hecho si ya no duerme no sé que vas duerme o si o si inconscientemente está viendo las películas se las pone como audiolibros y duerme así y las ve y va imaginando la toma por mientras así ok perfecto ahí para ir haciendo una listita esa última dónde dónde está de qué servicio es esa esa la pueden encontrar la pueden encontrar esa 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 la pueden encontrar ajá güey yo la vi ajá güey yo la vi en Amazon Prime obviamente la vi en Amazon Prime ok claro porque todo está en Amazon Prime claro en Amazon Prime está en Amazon Prime claro ahí la vi Psycho Gorman está está bastante buena está chido esta película no dura tanto una hora treinta y cuatro ok creo que les va a gustar les va a gustar ok de Amazon Prime ajá me estaba yendo vi una película que se llama The Sound of Metal también muy buena también hay de Amazon es como la historia de un baterista este de metal que se va quedando sordo entonces también hay la experiencia sonora de la película está chida porque te mete sonidos como de como cuando te mete que sí se te se te mete la cosa exacto y está chido una recomendación una experiencia auditiva sensorial y la historia está bastante buena y sale el actor Rhys Agnew que lo recuerdan por sale Troy McClure que tal vez lo recuerdan por película y querida encogía a los niños bueno no creo que hayan visto ninguna de estas porque no son de superhéroes maldita sea porque yo tampoco las he visto ¿cuál es? ah sale Jason Bourne en Venom sale en Venom no he visto Venom es el Indurno no he visto Venom es el Indurno bueno estas son las meras fíjate lo había olvidado bastante buena bastante buena película ok bien perfecto pues va pues entonces creo que creo que ha sido todo por el Senoshow de hoy esperemos que tengan un lindo un lindo inicio de semana un lindo lunes pasas de la chido esta semana y no olviden que nos vemos el siguiente lunes y este ah y el jueves no olviden que el jueves tenemos este Senolife pueden jugar con nosotros aún no sabemos que vamos a jugar porque vení siendo la semana así que todavía no sabemos que vamos a jugar pero no olviden seguirnos en Twitch porque ahí está David que va a jugar hoy al rato en la nochecita lo van a tener si es que se anima si es que no pues ni modo y el martes tenemos a Mario a mí su servidor lo tendrán el miércoles y a Javi si se anima el viernes el viernes el viernes siempre la tetralogía del amor con monas chinas exacto la que es tetralogía ok perfecto exacto así que bueno está bien Mario di lo tuyo si algo bueno alguien tiene algo que agregar creo que no ¿verdad? si solo tal vez sea acabe de Mandalorian uff esperemos esperemos que sí Dios primero así que nos vamos bye bye estamos fuera ah que bonito suena la canción de Megaman de fondo prácticamente parece que estás bailando con la canción de Megaman creo que tú no la escuchas bye